Bueno, buenas tardes a todos, os voy a desconectar los audios, perdonadme un segundo, silenciar a todos. Bueno, en estos momentos todo el grupo tenéis los audios desconectados. Voy a abrir el audio de Miguel Ángel. Un segundo. Miguel Ángel. Hola. Miguel Ángel, ¿me escuchas? Sí, hola, hola. Hola, yo te escucho. Buenas tardes, muy bien. Hola, estamos. Estamos en línea. Buenas tardes, soy yo, el resto de público, el resto de compañeros y amigos están aquí con nosotros y os acabo de desconectar a todos el micrófono para tener una conversación y una reunión lo más agradable posible. Chicos, debéis entender que tener una reunión con tanta gente a través de una forma online no es fácil y tenemos que respetar una serie de protocolos para poder tener una conversación agradable. Si alguno, por cualquier motivo, entra tarde y entra con el altavoz encendido, se lo apagaremos nosotros o, si se acuerda, como dije en el texto de WhatsApp, que se lo apague lo antes posible, ¿vale? Entonces, comenzamos. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Soy José Antonio Mezlao, un servidor. Aquí tenéis a Miguel Ángel, un amigo, un gran compañero, un gran profesional, que hoy nos va a brindar un ratito de su tiempo para disfrutar junto con nosotros y darnos una introducción, un conocimiento sobre su experiencia en una disciplina tan interesante como es la de mild training, ¿ok? Muchos de los aficionados sabemos que hacéis IGP, otros no sé lo que hacéis, me imagino que entrenar perros seguros. Hay grandes aficionados también del mild training y de lo que se pretende un poquito es de hacer conocer esta disciplina a través de Miguel Ángel. Una persona con una trayectoria muy interesante que se os ha puesto en el grupo de Facebook para que pudierais leer. Y una persona que realmente venía aquí en Valencia en este mes, a finales de este mes, venía acá a Valencia, lo traíamos aquí a la escuela Grupo Yacún, la escuela también en Tutonca, Esporto, a hacer un seminario sobre rastreo. Nos iba a dar un fin de semana fantástico, pero por esto del confinamiento, por esto del coronavirus, pues no hemos tenido la suerte de poderlo tener presencialmente. Miguel Ángel, buenas tardes. Buenas tardes, José Antonio, ¿qué tal? ¿Qué tal, Gallego? ¿Cómo vas por Galicia? Muy bien, encantado, encantado de estar aquí. Hoy tenemos un día gallego, está lloviendo, para variar. O sea que, nada, la primavera lluviosa y todo bien, todo bien. La verdad, no podemos quejarnos. Perfecto. ¿Cómo llevas el combinamiento? Tú vives en el campo, ¿no? Lo llevarás mejor que... Sí, yo vivo en el campo y tengo casi dos hectáreas de Monte Unidos a la casa, o sea que mis paseos pueden ser importantes. Lo llevo de maravilla, excepto algún día, que de repente algo pasa, no sé lo que por mi cabeza y me quedo un poco en shock. Pero en general muy bien, estamos tres personas en casa, mi mujer y mi hija, que tengo un hijo que estaba en Estados Unidos. Y bien, bien, por aquí está todo el mundo bien. Y bueno, pues no nos podemos quejar, ¿no? Bueno, Miguel Ángel, yo hace tiempo que no te veía, hace tiempo que no sabía nada de ti. Cuando éramos unos pollos, llegamos a competir a nivel de la disciplina y se ve en la Copa de España, en varias Copas de España, creo que llegamos a participar juntos. Y por entonces te recuerdo una persona muy apasionada con el adiestramiento deportivo. Me acuerdo de ti como una persona muy entregada a sus perros, muy perrero, como suelo decir yo, una persona entregada a sus perros. No solo a nivel de entrenamiento, sino a nivel familiar y de afectividad. Y eso, pues, es de afinar, ¿no? Pero parece ser que en algún momento de tu vida, no sé qué te ocurrió, qué te ocurrió antes del IGP, y cambia su rumbo. Su rumbo. Y coge una dirección diferente. Bueno, cuéntanos un poquito. Aunque yo sé que detrás del IGP también había una gran historia. Pero bueno, de estos momentos te dedicas al el IGP, has hecho muchas cosas. Tienes una asociación. Hay muchas cosas, por favor. Sí. Mira, lo dije, Fede. Yo me acuerdo de ti en un curso de Roger Nolaire en Valladolid. Lo recordarás. Y luego algunos campeonatos de España. Sí. Me acuerdo de uno especialmente que el maestro Germán pasó a llamarme el puño al viento porque, no sé si te acordarás, que en la prueba de audiencia celebré el éxito antes de finalizar. Es decir, cuando envié el perro al envío hacia adelante, el Vorao, estaba Sebastián de Juez. No puedo olvidarme de Sería Juncker. Tú estabas en ese campeonato de clase. Y cuando el perro se tumbó, yo estaba tan contento porque el perro empezó a aplaudir y yo no era nadie, ni soy hoy, pero era un chaval. Nadie nos podía conocer. Y nada, levanté la mano para celebrarlo y levanto la mano y me viene el perro disparado desde el envío. Y luego Germán, que estaba ahí, que me había enseñado mucho, dice, el puño al viento no se puede celebrar antes de terminar porque eso me ha pasado a mí en un mundial, me dice. Y digo, vale, no me vuelva a pasar nunca más. Eso no pasa nunca más. Bueno, concretando con la pregunta que me hacía. He estado varios años compitiendo y luego no he tenido ganas de competir. He estado con un grupo de rescate también. Bueno, esto a veces me coincidió. Competición de IGP que se llamaba RCI, ni siquiera IPOR, ya lo sabes. Y un grupo de perros de rescate. Y yo soy competidor, yo me siento un competidor, pero no tenía ganas de competir. Pero siempre seguí muy ligado a los perros y trabajando perros. De hecho, han pasado muchos perros por mis manos y perros que han competido y que están arriba. Excepto del 2006 al 2009, ahí tuve un parón de entrenamiento. Ahí solo tuve un perro que era un beucerón, que se llamaba Duncan, que era mi compañero para entrenar un caballo de carreras. Estuve corriendo en carreras de resistencia y las carreras eran importantes de 130-140 kilómetros. Y Duncan me acompañaba siempre en el entrenamiento porque la yegua que yo corría, que se llamaba Bala, imagínate si corría, estaba muy fuerte, muy fuerte. Y cuando salía de casa estaba nerviosa, con mucha fortaleza. Entonces yo había entrenado el perro exclusivamente para ir delante a la orden o ir al lado o libre. Entonces le mandaba delante, la yegua se tranquilizaba. Entonces ese fue mi perro de compañía. Excepto esos años, siempre he estado trabajando alguno. Hace este año, en enero, he vendido un perro, un malinois extraordinario, Luthor de la Cruz de Lux, para el club de Gerardo Stratterman, para su hija Yanira y para Agustín Cañón, para Mondiorrin. Yo le preparé el grado más o menos, no lo examiné y le trabajé en rastro también. El perro de maravilla. Otros perros que, bueno, te podía estar contando así. Lo que más me gustan los perros, lo que más, 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 es la formación. Yo los perros los considero como los alumnos. Igual que yo imparto clases y los alumnos no son míos. Yo les imparto lo que yo puedo enseñarles y luego hacen su vida. Y para mí el perro, si yo tuviera que trabajar, especialmente los perros, sería mi trabajo ideal. Coger un perro de pequeño, hacerlo, sacarlo, ponerlo a rastrear sobre todo. Y cuando tuviera un año y pico, pues una persona buena que sea un buen guía y que tenga apego, que trabajara con él. Excepto algún perro que es de casa, que se muere en casa. Que tenemos alguno, ese es el caso. Entonces, he estado ligado siempre a los perros, aunque fuera, digamos, un poco en la sombra. Vale. No sé si se me ha escuchado bien. Bueno, y como... Yo te estoy escuchando de maravilla. Tengo una cobertura preciosa. Vale. Fantástico. Miguel Ángel, y esto del mind training, ¿qué es? ¿Cómo te viene? Vale. ¿Cuándo empiezas con esta disciplina? ¿Cómo descubres? Cuéntanos algo. Vale. Yo esto, en realidad, lo empiezo, yo creo que en el año, pues, 97-98, pero sin saber que era mind training. O sea, eso no existía, este término. Pero a mí me apasionaban las lecturas de Winnie en su momento y de los abuesos que buscaban personas. Entonces, yo ahí empecé a trabajar con algún abueso, con Bluehound y con Teckel, básicamente. Y los utilizaban el grupo de rescate. No como operatividad real, sino como más bien investigación para mí. Es decir, si acudíamos a una búsqueda, a veces los utilizaba un poquito de conejillos de indias. No era un perro que yo le diera una prenda y hubiera llegado a la persona, porque teníamos perros de grandes áreas y batida y eso. Pero yo estaba apasionado por ese trabajo. Y seguí en ese campo del rastro particular, haciendo rastro y rastro y rastro los perros una y otra vez. Y luego hay mucha afición, hay mucha gente que está luchando por el mind training en este país y haciendo cosas. Y me gustó y me parecía que era un buen momento para aportar, si puedo, lo que yo sé o mi forma de pensar. El mind training es el rastreo de una persona a partir de un olor. ¿Qué es? Tomar el olor de referencia de una prenda y buscar esa persona. Eso es el mind training. Qué interesante. Que se utiliza de manera deportiva. Había la gente muy aficionada con esta disciplina. Gente que no encontraba su disciplina para entrenar con berros y que no estaba apasionado con poder entrenar ninguna disciplina, de repente hay que encontrar más training y no veas qué afición se está generando. Vamos, es increíble. Mujeres, hombres, niños, todo tipo de edades. Es un deporte muy natural, en plena naturaleza. Cuéntanos un poco. Es el deporte perfecto. Es un deporte que al perro le gusta y que al guía le gusta. Tienes que hacer físico. Tienes que caminar. Yo recuerdo con Fernando, un compañero de Agility Compostela, que entrenamos juntos. Y digo un día, oye, vamos a mirar un poco lo que caminamos cada día. Que yo creo que caminamos, que nos pateamos. Bueno, pues entre 8 y 12 kilómetros cada entrenamiento nos pateamos los guías que trabajamos más, digamos. O sea, que realmente tienes que estar en forma para caminar por el monte. Al perro le apasiona. No hay presión, no hay fuerza. Es un trabajo muy natural. Al perro le relaja muchísimo rastrear. Y aunque no es de IGP esto, ni quisiera que deriva aquí porque nos daría para hablar otro tanto de tiempo como hablemos aquí, yo lo aconsejaría a todo el mundo que tenga un perro para competición, que el primer año de su vida haga esto. Haga esto. Podemos profundizar sobre esto, si quieres. Que haga este trabajo. Es decir... El primer año, discúlpame, el primer año de vida de perro, este consejo te lo estás dando a gente que hace rastreo, IGP. A todo el mundo. A todo el mundo que tenga un perro. A todo el mundo. Perfecto. Y el que tenga para IGP también. Porque el perro de IGP no es un perro que esté en una caja. ¿Vale? Yo tengo mi filosofía, tú tienes la tuya. Un perro familiar. Claro. Tienes un perro que te he perdido de imagen. No sé si me sigues escuchando. Y a compartir una imagen. Sí, hay una imagen aquí. Un segundo, por favor. Marcos Soñate, Marcos Soñate, creo que es... Está compartiendo su pantalla del teléfono. Ajá. Entonces, Marcos, tendrías que apretar a compartir. Es decirle a Marcos Soñate que toque el botón de compartir, toque la pantalla, botón de compartir y saque su pantalla de la pantalla nuestra. No sé si nos escuchará Marcos Soñate. Marcos Soñate. A ver, poner en la sala de... Parar. Vale, continuamos. Vale, ok. Estaba diciendo que el primer año de vida, los perros no viven en una caja. El perro de IGP es un perro que sale y se pone a morder una manga. Tú le das vida, tú lo haces ser perro, le dejas que el cachorro madure y que disfrute la vida, que conozca su guía, etcétera. Para mí el perro de rastro es igual. Yo no puedo concebir un perro de rastro que nace siguiendo trocitos de pienso de salchicha y que se muere con esa experiencia. No lo concibo para mi forma de ser. Yo concibo un perro que nace, rastrea, utiliza la nariz, aprende a utilizar la nariz y luego cuando yo necesito una técnica específica le digo, ven para acá. Esta técnica va por otro lado y todo tu potencial que has aprendido está genial. No hay un perro que se trabaje así que deje de rastrear. No existe. Es cierto que podrás sacar algún punto más, algún punto menos en función de la técnica. Pero no existe un perro que abandone el rastro porque se convierte en unos casi junkies del rastro. A los perros les apasiona rastrear si les damos un buen refuerzo y lo formamos bien. Les gusta tanto y mejora tanto el vínculo con su guía. Entonces, para mí lo ideal es este trabajo. Este trabajo es busca a una persona o busca al objeto de una persona. El mantra es buscar personas, pero busca la mochila de una persona. No pasa nada. Hay muchas cosas que podemos hacer. Búscala tu aire. Si quieres levanta la cabeza, si quieres bájala. Vas a ir condicionado de tal manera que el día que yo necesite técnica ya te condicionaré de otra forma. Tú sabes utilizar tu nariz, pero yo te voy a condicionar para que ahora no hagas una serie de cosas que hacías. Es decir, un perro de forma natural actúa según sus impulsos naturales, según su estímulo. Un perro que se pierde gira, da vuelta, vuelve para atrás. Aprende a pasar detrás del guía. Si no dejamos que el perro aprenda todo eso de forma natural, le estamos vendando los ojos. Y va a hacer un trabajo bueno y técnico. Y ojo, hay gente maravillosa rastreando que hace las cosas de otra forma. Y yo lo único que puedo hacer es aprender de ellos. Pero yo estoy aquí para hablar de lo que yo hago. No de que sea mejor, sino de lo que yo hago. Muy bien. Entonces, Miguel Ángel, tú tienes un método. Sí. Es método Carvajal. Pues sí. Efectivamente. Enhorabuena por ello, pero ¿qué diferencia podríamos encontrar en ese método Carvajal? O sea, si vemos un montón de métodos de maltraining, el método de Miguel Ángel, ¿qué diferencia tienen? ¿Dónde tú puedes encontrar qué parte de ti de diferenciación has introducido? Mira, esto no es publicidad subliminal. Esto es una cuña directa. Bueno, este es el libro que he escrito. Me ha costado mucho llamarlo método Carvajal. Le he dado mis vueltas. Método de olor, sistema de olor. Hasta que la gente cerca de mí me dice, déjate ya de tonterías y pon lo que tienes que poner. Bueno, ¿por qué es un método? Primero, yo necesito entrenar por cuenta propia. Para mí eso es fundamental. Yo soy, hasta el día de hoy, una persona entregada a las cosas que hago. Yo no puedo disponer de un trazador todas las horas que yo quiera. No existe. No existe. Porque yo entreno todos los días de mi vida. La gente que me conoce lo sabe. Que no puede pensar, bueno, este se está aquí tirando el parol. Yo no quiero decir que entrene 365 días al año. Pues seguro que es mentira. Pero 300 es muy probable que sí. La gente que me conoce, tanto en casa como fuera, saben que es así. Entonces, yo no puedo disponer de trazadores a cualquier hora. Yo no puedo pedir a un trazador que me marque un trazo a las 11 de la noche para ir a rastrear yo a las 7 de la mañana. Etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que necesitaba es crear una forma de entrenar yo, solo. Entonces, lo primero para mí diferenciador es eso. El poder entrenar solo, hasta un nivel alto. No siempre hasta el final, porque luego necesitas gente. Pero puedo entrenar hasta un nivel muy avanzado, solo, completamente solo, utilizando un olor de referencia. Que este es otro punto que te quiero comentar. Otro punto diferenciador para mí es un olor de referencia que no es el humano, al principio. ¿Me estás parando? Vale. Ese olor de referencia... Sí, preparo. Ese olor de referencia que utilizas aún entrenando solo, ¿forma parte de tu olor o es un olor que tú preparas? No, no, no. No tiene nada que ver con el olor. Es un olor externo a mí. ¿Por qué hago esto? Los perros necesitan muy buenas fuentes de olor para confiar en lo que hacen. Y uno de los problemas que he encontrado hace mucho tiempo es que ponemos a los perros sobre trabajos de rastro que son demasiado complejos para ellos. Para nosotros no, porque nosotros vamos de vista. Pero para ellos sí. Es decir, no existe ningún ser humano en el mundo que sepa dónde está el olor. No existe. Hay cantidad de artículos en internet sobre el olor, sobre la nariz. Los podéis leer igual que yo. Yo no voy a hablar de eso porque yo no soy científico. Pero yo cuando voy rastreando no sé dónde está el olor, pero el perro sí que lo sabe. Entonces, lo que me doy cuenta es que si yo pongo mi olor humano que lo pueda hacer, es muy poca ayuda al principio. Entonces, el perro se va a apoyar en otras cosas. El perro va a apoyarse en su máximo interés para conseguir su fin, igual que nosotros. Si tenemos que viajar rápido, vamos a ir en coche y no andando. Si el perro puede apoyarse un pelín en la vista, se va a apoyar en la vista. Si el perro se va a apoyar más en el rompimiento del suelo, se va a apoyar ahí. Con lo cual, lo que a mí me interesa es que el perro tenga una buena referencia olfativa. Sea la que sea, esta es tu referencia para rastrear. Hay cantidad de olor y el perro aprende desde cachorrito. Es que un perro en tres días o un cachorrito de dos meses o de tres meses está siguiendo una pista. Yo tengo vídeos que los podéis ver en Mantra y Lina Estrada, que es el grupo donde trabajo. El test de dos cachorritos, el primer día que llegan a mi casa. Una de ellas se quedó y esa ya no se va a ir. Porque hay perros que igual los formo y luego alguien los quiere y tal. Esa no se va a ir porque ya es de mi hija y entonces eso sí toca. Pero esa perrita, el primer día que llega a casa, hace un rastro. Esa sesión está ahí. Cuando grabo un vídeo, el 99% de las veces son sus primeras sesiones. No siempre, pero son las primeras. ¿Por qué? Porque yo no suelo grabar vídeos, porque estoy concentrado en otras cosas. Entonces, cuando hago primeras sesiones es cuando suelo hacer esos vídeos en general. Entonces, se puede ver con qué facilidad rastrea esos perritos muy, muy cachorros. Porque tienen muy buena referencia olfativa. Las primeras veces tienen buena cantidad de dolor, buena cantidad de dolor, empiezan a tomar confianza y dicen, joder, esto lo sigo yo. Otra cosa que creo que aporta, que no digo mejor o peor, pero que aporta desde el punto de vista de mi sistema, es la autonomía del perro. Para mí es fundamental que el perro tome las decisiones. Mis correcciones no vienen al principio de los rastros jamás. Vienen siempre cuando considero que el perro está hecho. Ahí es donde vienen las correcciones. Y hay otros sistemas que lo hacen de otra manera y estará bien. Si les da buenos resultados, me parece perfecto. No tengo nada en contra. Que hacen pistas conocidas muchas veces y van corrigiendo. Van corrigiendo. Y yo creo que ahí estamos quitando potencial al perro. Entonces, yo creo que este es otro bloque importante de mi sistema. Otro más es la toma de olor. ¿Dónde toma el olor del perro para iniciar? Pero bueno, en vez de tirártelos todos así de arriba a abajo, igual, pues eso, me vas preguntando y te voy concretando más sobre cada punto, si quieres, o si no, te digo así en general. Pero bueno, hay varios aspectos, los que te nombré sobre todo, que son los que yo considero más míos, digamos. Que evidentemente los hace otra gente, por supuesto. Bueno, los de olor que yo sepa nadie en ningún sitio en el mundo lo he visto. Eso que yo sepa. Y en internet no lo he encontrado por ninguna parte. Pero seguro que hay gente en otra parte del mundo haciendo eso. Estoy totalmente convencido. Porque nunca hacemos nada únicos. Jamás. Cuando dices, Miguel Ángel, cuando dices toma de olor, ¿te refieres? Yo he visto entrenar a GDMail Training y la toma de olor, ¿de forma normal cómo se suele hacer? Bueno, de forma habitual, como se suele ver, es que el perro llega a la prenda y o se le pone una bolsa en la prenda para que huela. Algunos le meten, es que hay mucha forma de hacerlo, le meten la bolsa en la cabeza, ponen la prenda en el suelo, etcétera. Vale. A mí me horroriza ponerle la bolsa en la cabeza. O sea, me horroriza es que no lo hago jamás. Nunca obligo a un perro a tomar el olor. Jamás. Porque si yo quiero que transmiten un perro y decir, toma esto que te va a gustar. Y si le digo, toma esto, toma que te va a gustar. Joder, macho. Quítame eso de ahí que me voy a alargar, pero no es que me vaya a gustar. ¿Vale? Entonces, yo lo tomo de olor, lo hago en varias fases. Es decir, el perro, antes de tomar el olor de la prenda, ya ha tomado el olor de esa persona en una gasa, en un bote, en unos botes que tengo preparados, con sus nombres, con sus bolsas, etcétera, en el coche. Es decir, el perro baja del coche, el perro da una vuelta, eso lo hace todo el mundo, me imagino, porque el perro tiene que ubicarse en la zona. Claro. Nosotros llegamos a la ciudad, bajamos del metro y miramos. ¿Dónde estoy? A ver, cartel. Pues el perro tiene que olfatear. El perro olfatea, luego vuelve al coche y en vez de salir directamente hacia la prenda, pues toma el olor. Y de ahí ya lo que me interesa es que busque el punto de inicio. Si no es capaz, porque es muy nuevo, o se va llevando, o lo suelto y utilizo distintas técnicas. Otro punto importante que utilizo yo, a diferencia con otros, que insisto siempre en esto para que no quede ninguna duda, no digo que estés mejor ni peor, simplemente como diferencia. Es que yo nunca rastreo con personas a la vista escapando. Es habitual, el propio Leon F. Winnie lo hacía. Winnie hablaba de tres sistemas de entrenamiento para los perros rastreadores. Decía, el sistema de la persona que se escapa. Se escapa con la comida y luego se va el perro, con lo cual es válido. No puedo decir yo que eso no funcione. Bueno, el sistema del miembro faltante y el sistema de la habitación entrar ya con la discriminación. Bueno, tres sistemas que él explicaba sobre esto. Evidentemente funcionan, pero a mí no me gusta. A mí no me gusta que el perro vea escapar a una persona para que la vaya a buscar. Porque quiero que solo relacione la búsqueda con el olfato, exclusivamente con el olfato. Es más, si veo a una persona escapar, esa no es la que hay que buscar. Porque los perros que trabajan operativos, yo no trabajo operativos, pero si los perros que trabajan operativos y van a buscar personas, si hay gente escuchándolo sabe de sobra, nunca se ve a la persona. Para eso nadie falta un perro. Con lo cual me interesa mucho que el perro no asocie nada de vista. Toda la motivación va hacia el olor, hacia el olor, hacia el olor, hacia el olor. Luego pasa al humano y luego tiene una motivación brutal. Que por cierto, hay que decir que el perro tiene que tener una motivación altísima hacia el rastro. Altísima. Porque no puede despistarse. Porque las dificultades que encuentra por el camino son muchas. Por eso, un perro de IGP le viene de maravilla hacer este entrenamiento. Porque tú has cruzado caminos, porque tú has cruzado con vacas, porque te has cruzado con gente, porque te has cruzado con otros perros, te has cruzado con todo el mundo. Y el perro estaba utilizando su nariz. Y tú estabas jugando con él, disfrutando, buscando una persona, buscando una mochila, etc. Y cuando el perro ya tiene una edad, sabe cómo cortar un rastro, cómo hacer un ángulo, cómo volver y luego sí, aquí sea una técnica. Por supuesto. Y otras cosas. Pero, de entrada, formando un perro loco por olfatear. Con muchas ganas de seguir un olor y encontrar un refuerzo, que es lo que le va a mantener claro. No sé si te he contestado. Sí, estoy disfrutando mucho, la verdad. Me dices que tus perros con tu sistema ganan autonomía. Totalmente. ¿Qué más ganan? Mira, es que la autonomía es fundamental. Es que la autonomía tenemos que pararnos. ¿Resistencia? Bueno, claro. Todo. Claro, el fondo, la resistencia, la resolución de conflictos. Pero es que la autonomía es fundamental. La autonomía, un perro que se pierde y tiene miedo a que pueda venir una carga o pueda venir un castigo, es capaz de utilizar la nariz de una manera bastante eficiente. Es cierto. Es cierto. Pero también puede engañarnos. Puede llegar un momento que diga, mira, yo te voy a engañar y voy a tirar para adelante. Pero un perro que tiene autonomía, que sabe que es capaz de buscar el olor y si no lo encuentra, no va a haber ningún refuerzo. Yo no sé si es un punto mío exclusivo, evidentemente no. No, pero una de mis formas de trabajar más habituales es, si encuentras, tienes tu premio. Si no encuentras, no tienes nada. Pero no vas a volver a encontrar. En general, sobre todo en el mundo del rescate, cuando yo trabajaba, ojo, igual ahora hay otras técnicas que yo desconozco, en general, cuando un perro hacía una batida sobre una superficie colapsada, que se había caído un edificio, lo que sea, estabas haciendo unas prácticas, si el perro no encontraba, bueno, vamos a hacer uno más fácil o más corto para motivar. No, 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 no. Eso conmigo no existe. No has encontrado, te vas. Si no has encontrado, tengo que analizar por qué no has encontrado. Porque te has despistado con el meo de una perra o porque te estoy poniendo mucho nivel. Si te estoy poniendo mucho nivel, mañana te pondré menos. Pero no te voy a dar la oportunidad de, has fallado, vuelve ahora de segunda. Porque el perro se va a acostumbrar a eso. Entonces, la autonomía es fundamental. Que sea él el que toma las decisiones y que sepa que si no acierta, yo no le voy a ayudar. Yo no le puedo ayudar. No le quiero ayudar, claro que puede. No quiero ayudarlo. Es más, si el perro va bien, yo cuando empiezo a avanzar, intento que no vaya bien. Como van con un arnés, ¿sabes? Son perros que van con un arnés. Yo llevo una campanilla personalmente. Es un gran condicionante y además me ayuda para mí, para el trazador. Y como yo suelto muchas veces la correa, pues me gusta saber dónde está y lo que está haciendo. Me gusta que me des información. A veces van al rastro y yo me voy para otro lado, como diciendo, yo creo que es por aquí. Y cuando se engancha fuerte, lo suelto. Y dice el perro, no, no, tío. Es por aquí. Eres tonto. El tonto eres tú. Yo sé por dónde voy. Esto lo hacen los perros de forma natural. Es su naturaleza. Todos los perros, toda la gente. Hay gente de casa aquí. He visto una chica que es una gran criadora que está aquí. Me fastidia hablar de alguien personal porque sé que hay mucha gente y seguro que hay aquí amigos. Hay una chica que tiene hoy una perra de parto, que es Elisa, que crió un espequito azul extraordinario. Y saben de sobra la gente que trabaja en perros de caza, que los perros tienen que tener su autonomía y su libertad y sus tomas de decisiones. Y si no encuentran el rastro un día, no llegan a casa y le hacen otro para motivar. No, 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 no. Ya vendrá otro día, otra cosa. Y se pasan miles de días. No cientos, miles. No tienen que encontrar nada. Y cuando pasan los años, dicen, no, por aquí he pasado jamón. Así que no hay rastro. Un perro de rastro se hace con la madurez y con el tiempo y con muchas horas. Por eso lo que te decía al principio, yo necesito poder entrenar solo. Porque yo quiero muchas horas de entrenamiento. Quiero muchas. Entonces, cuando le meto... Cuando entrenas solo, Miguel Ángel, he podido leer en tu libro sobre el tiempo de permanencia de las pistas que tú creas. Pero he leído cosas muy interesantes de dejar un trazado de un día prácticamente entero, por la noche trazar, levantarte por la mañana temprano, hacer el rastro... Los primeros rastros fríos, los primeros rastros fríos, que no es un rastro fresco, a partir de una hora, el concepto de rastro frío, rastro caliente, es muy ambiguo. ¿Vale? Pero un rastro frío es aquel rastro que ya no está tan fresco como para levantar la cabeza y tirar para adelante. Hay que meter la nariz abajo. ¿Vale? A partir de una hora ya tiene un interés, pero a partir de dos horas es mucho más difícil en función siempre de la climatología. Hoy está lloviendo, aquí no lo veis, pero hoy está un día perfecto para rastrear una barbaridad de horas, porque es muy suave y el rastro va a estar ahí en el bosque, claro, en una carretera no. Cuando tengo perros que rastrean dos y tres horas, a cualquier hora del día, a cualquier hora, es decir, marcas a las 10 y rastreo a las 12, marcas a las 12, vas a las 2, a cualquier hora. Esto no debería de sorprendernos tanto, porque yo como el perro, un detalle, dime, dime. Sí, sí, te escucho. Vale, un detalle, mira. ¿A cualquier hora y cualquier temperatura? Sí, sí, claro, es que te iba a contar un detalle. Esto no es nuevo. Yo cuando competía con tango, con el Malinois, tú tenías un pastor alemán. ¿En qué año fue eso, más o menos? En el noventa y tantos. En el 98, por ahí, en el 98. Vale, yo le decía a Antón, Antón Rey Vila, hoy no puede estar con nosotros. Antón Rey Vila, dos sorribas, Antón, voy a Padrón, ¿me marcas un rastro? Vale, me marcaba un rastro, yo comía y luego me marchaba a la tarde, pero recuerda que le he hecho a Son Julio y Agosto y Antón, es una pena que no esté aquí, porque él sabe que eso era así. y rastros de IGP, de IPO, de RFI entonces, vaya. Y yo rastreaba... ¿Con comida? No, no, sin nada. ¿Entonces con comida? No, yo es que en IPO ya no rastreo con comida tampoco, ni rastreaba con comida. Ya no rastreaba entonces con comida. Ah, vale, vale. No digo que esté mal, no lo hacía así. Entonces me dejaba los objetos y la pista. no, no, es por saberlo. Los objetos y la pista. Y yo llegaba y me decían, Antón, allí tienes la piqueta. Y yo llegaba a Padrón, que tengo pues 20 y tantos kilómetros, cuando yo podía, y rastreaba ahí. Bueno, retomo, cuando un perro hace 2, 3 horas a cualquier hora del día, y lo hace firme, no quiere decir que un día no te pueda fallar. Puede fallar un día, pero ves que hay firmeza, que el perro se agarra al rastro, que se agarra al rastro, no está paseando. Cuando hace eso, los primeros rastros muy largos, de muchas horas, los hago de noche siempre. Es decir, dejo pasar la noche por encima. ¿Vale? Dejo pasar la noche. No tienen ningún problema a primera hora de la mañana. Pero, dejo pasar la noche, pero no hay contaminación humana. Porque aquí hay mucha fábula, en todo esto. Y yo quiero decir la verdad. Si no, igual dejo pasar la noche y que camine todo el mundo. No. Lo que me aporta el monte es que hay muchos animales. Donde yo vivo, hay animales. Bastantes. Es raro el día que nos vamos a cenar y vemos los cortos. Muy raro. Y jabalíes y eso. Entonces, ¿qué me permite ese rastro? Que ha pasado toda una noche. Ese rastro ha evolucionado. ¿Vale? Porque el rastro está vivo, tiene organismos vivos. Ha evolucionado. El perro llega por la mañana, abriendo el día, con los rastros muy frescos. Yo he sido cazador y sé cómo están los rastros a primera hora de la mañana y la gente que haya sido cazadora lo sabe de maravilla. Los rastros, los perros vuelan por los rastros. Están fresquitos. Bueno. Me permite trabajar eso. Discrimina todos esos rastros frescos y retoma esto. Una vez que hacen eso, hago el paso siguiente, que es, marca por el día, por la mañana, por ejemplo, ahora en confinamiento, los rastros que estoy haciendo, porque los puedo hacer porque tengo la finca para hacerlos, como digo, pegado. Pues mi hija o yo, por la mañana, caminamos por el monte y por la tarde, a la caída de las térmicas, uno de ellos va a rastrear esa pista. Evidentemente, son pistas ciegas. Es decir, yo le digo a mi hija, Laura, el rastro parte del árbol de no sé dónde y búscate la vida. Si llegas y lo localizas, llevamos una aplicación. Si luego la comprobamos y lo has localizado bien, si no, pues eso. Entonces, la antigüedad viene primero directa, en el día, una hora, dos horas, luego el paso de la noche y luego es cuando tenemos perros ya para amazar horas, como digo yo. Métele horas que si el olor está, los perros lo van a trabajar. Si está ahí, lo van a trabajar. Interesante. Y hablando de perros, me imagino que seleccionarás perros. Todo tipo de perro vale para ese deporte y con cualquier tipo de perro lo podrías hacer un gran rastreador. ¿O existe como en otras disciplinas esa selección de ese perro que ha nacido con talento y que te hace disfrutar de una forma enorme del rastro que diferencia a otro perro no te hace disfrutar? ¿Qué te voy a contar que no sepas? Totalmente. Si tuviera aquí una pizarra, pintaría una línea, ¿no? Una línea así. Mantrailing para pasártelo bien y mantrailing a por todas. Es decir, lo quiero porque me gusta superarme y voy a por todas o porque lo necesito para buscar personas y voy a por todas. Tiene que haber dos lugares. Vamos a poner en el lugar uno. Todos los perros tienen nariz, con lo cual vamos a adecuarlos. ¿Vale? Yo estoy en una federación, por cierto, aprovecho para decir que se llama FECMA, que es maravillosa, que hay 14 personas. Sí, aprovecho. Te iba a preguntar después. Aprovecha y cuéntalo tú. Bueno, no es sobre eso, pero aprovecho solo una pincelada. No quiero que la gente se pierda en esto, ¿vale? Pero hay una federación, hay más que una, hay dos federaciones en España. Yo estoy en una federación donde somos 14 grupos en España de casi todas las comunidades y a donde iba, que se llama FECMA, que hay muy buen clima, que se han hecho 90 exámenes el año pasado, 90 exámenes de nivel, nada menos. Es una barbaridad. Y hay niveles desde los 15 minutos de antigüedad hasta las 8 o 12 horas. ¿Vale? En caso de estar matizado esos 8 o 12 horas, el rastro podrá ser por la noche. ¿Vale? Entonces, todo el mundo puede hacer mantra. Hay gente que viene a entrenar con nosotros, mantraling astrada, y dice, yo, es que mi perro se estaba estresando en casa y se va formando. Oye, que estás para el nivel básico, ¿quieres presentarte? Vas ahí. A lo mejor no le interesa más seguir desde ahí. No importa, sigues ahí. Pero, contestando a tu pregunta, claro que hace falta selección. Es fundamental. Hay perros que tienen un talento para rastrear extraordinario, extraordinario. Muchísimo mejor que la media. Esos son los ideales. Esos son los perros que hay que encaminarlos y son los perros perfectos. Pero, esos son para un nivel. No quiere decir que otros no puedan hacerlo. Y una pregunta, con respecto a ese talento en los perros, hay perros que de alguna forma nacen con una naturaleza de utilizar más su nariz metiéndola en el suelo y hay otros perros que nacen con una naturaleza más venteadora. Correcto. Para esta disciplina, ¿qué se requiere? ¿El perro más rastreador de suelo o más venteador? Es que el perro rastreador o venteador te está dando cierta información. Si la raza de perro es rastreador de suelo, usa hueso, un pastor tira bastante al suelo y ventea bastante, es que suele tener muy buena nariz en general. ¿Vale? Hay más formas de probarlo, evidentemente. Es más interesante probarlo con ciertos alimentos y ciertas cosas y ver qué capacidad olfativa tiene. Eso es muy interesante. Pero, en mantrailing es un rastro libre. El perro tiene que seguir la traza del ser humano, el olor del ser humano y da igual que los pas siga por el suelo o por el aire. ¿Cuál es el problema? El problema es que si entrenamos rastros muy frescos, el perro tiende a ventear, levanta la nariz y luego no encuentra las pistas viejas. No las encuentra. Yo le digo a cualquier persona que crea que sí, que lo pruebe, pero que lo pruebe en doble ciego. Es decir, que la persona que trace no dé ninguna información y si alguien acompaña ese gnome que no tenga ninguna información sobre el rastro, que te digan el rastro parte para aquí. Yo, si me permite la expresión, puteo muchísimo a mis compañeros y les pido que ellos salgan. Es decir, cuando entrenamos para probar los perros, marco una pista y nos ponemos todos mirando hacia el norte. Y hay un camino hacia el sur. O sea, el rastro tiene que ir hacia el norte, pero a veces va hacia el sur para que el guía de verdad ponga a prueba a los perros. Ahí es donde de verdad saca la conclusión de lo que te está dando. Entonces, esos perros que tienden a levantar la nariz y no hacen más que levantar la nariz o le enseñas a rastrear o no pueden hacer pistas viejas porque las pistas viejas están mayoritariamente en el suelo. Es cierto que dependiendo de la temperatura pueden estar más altas o más bajas. Cuanto más frías, más bajas están y cuanto más calientes, más altas pueden estar. Pero cualquier pista que esté flotando, cuando bajen las térmicas va a estar en el suelo otra vez. Cualquier perro que arrastrea pistas frías va a meter la nariz al suelo y va a golpear el suelo. Por lo tanto, hay que enseñarles que el olor está en el suelo. Para mí eso es un punto importantísimo. Y luego, el que lo haga a su manera. Si va olfateando levanta la nariz, que la levante, que la baja, que la baja. Pero ya sabe buscar en un sitio o en otro. Entonces, de cachorro, lo que es interesante es observarlos. O sea, un perro que suele meter la nariz, como digo, como un pastor alemán, un maligno o eso, y empiezan a tirar de nariz o cualquier otra raza y te localizan algo allá lejos, es que ahí hay un potencial importante. ¿Qué pasa? Que ese perro, si te interesa para un rastro deportivo, por ejemplo, hay que decirle que todos sus refuerzos van a estar en el suelo, no en el aire. Porque si no, se van. Ahora, si a ese perro lo trabajas un año de manera natural, él aprende arriba, abajo, porque tú le preparas cosas, arriba, abajo, y sabe utilizar la nariz a piba y abajo. No sé si me enrollo demasiado en las respuestas, si las tengo bien, me vas diciendo. ¿Perdón? No, lo que sí que quiero decir a todos los amigos que están ahí escuchándote, sí que os quiero decir que en breve vamos a dar paso a que podamos preguntar, hacer preguntas, lo haremos poco a poco y despacio, tener un poco de paciencia, terminemos una pequeña introducción, ¿vale? y luego damos paso a todos nosotros, ¿vale? Seguimos disfrutando. Miguel Ángel, en tu forma de marcar, en tu marcaje, cuando estás trabajando con los perros, tu forma de hacer ese marcaje es muy natural. Vas paseando por el campo, ¿verdad? Sí. En algún momento, cuando estás preparando un perro, ¿hay algún tipo de ayuda en el marcaje con tu forma de marcar que le da una pista al perro que va por un camino sobrecargando una pisada, rozando alguna, no sé, ¿hay algo en tu método que trabajas esto? No. Yo lo que hago en el mantra, no, no, radicalmente no. Lo que hago es si el perro va para hipo, antes de presentarse, tiene que aprender que va a haber gente que le trace mal. Entonces, hay que patear el suelo. Tiene que aprenderlo con un ejercicio más. Se va a encontrar con un campeonato donde la gente para hacerte bien, ¿sabes? Te dicen, hoy está perfecto, ¿se ve? Entierra la huella así y dices, joder, agárrate, ¿sabes? Porque no hay peor cosa que un perro pueda acertar por donde las cosas le van fácil. Entonces, no, la respuesta es no. Si bien, un perro terminado tiene que hacer de todo. Tienes que patear y arrastrar el suelo porque te puede ocurrir. Porque estos perros que trabajan tan finos, yo cuando marco siempre pienso que floto. Yo digo, ¿cómo me gustaría flotar un pelín para marcarme? O sea, ir pisando normal, pisando normal. Y si pudiera flotar un poquito, cuando tratan, a veces digo, voy a flotar un poquito, a ver si podéis flotar un poco, ¿no? Porque al perro le sobra referencia, le sobra referencia, le sobra, mira lo que te digo, insisto, le sobra. Entonces, cuando empezamos a marcar mucho, estamos dando muy probable otras referencias, ¿vale? Que no nos interesan. Luego, ¿qué hago con lo, como trabajo mayoritariamente pistas ciegas, donde, donde el guía, el guía que lleva el perro no sabe nada del rastro? Mira, el primer ejercicio que hago cuando llega una persona al club, el primero, todos han pasado por ahí, si me están escuchando, algunos sé que están, lo podrán corroborar. La primera persona que llega al club, tú llegas al club mañana y lo primero que te pido es, marca un rastro. ¿Dónde? Llevas el coche con una pista, la dejas y te vas. Donde tú quieras. Esa es la primera prueba que hace una persona cuando llega, ¿vale? Porque todas las personas que llegan y dicen esto, intentan hacerte lo más complicado, para adelante, para atrás, o lo que ellos creen que es complicado. Tú luego los traes un perro. Es decir, lo primero que tienes que decir es, esto se puede hacer. ¿Lo habéis visto? Porque luego hay un proceso donde la persona puede dudar. Cuando va detrás de su perro y no conoce nada, no sabe nada, no sabe si está perdido, si no, tiene que aprender a leer el perro. Hay muchas cosas que podríamos hablar aquí días, no horas, días, ¿no? Pero lo que sí hago de vez en cuando, en vez de decirle al guía la pista es por allí, lo que hago de vez en cuando es dejar yo una marca. Si yo trazo, ¿no? Si trazo a un amigo, tengo compañeros que saben muchísimo en el grupo y digo, márcale el balfonadito y cada 100 metros o de asiento de vez en cuando deja una huella. Entonces va por el bosque y igual un muro pues deja que el terreno se vaya, etcétera. Entonces, la gente cuando está empezando, al terminar, llega el perro, si lo hace bien, ha llegado al final, digo, ¿has visto las marcas? No. Pues tienes que mirar, tienes que mirar para el suelo, tienes que concentrarte porque el camino te da mucha información. La segunda o tercera vez ya las ven, ya que quitárselas. Las ve el guía. Entonces yo digo, si las ve el guía, imaginaros el perro que está pegado, ¿vale? Sabemos que la visión no es la misma, el sentido de la vista no es lo mismo, pero sí que tenemos referencias. Entonces, el guía que aprende con eso, aprende a estar muy pendiente de lo que está sucediendo ahí. Es fundamental que un guía lea a su perro al 100%. Esto es lo más importante. Y para leer al perro hay unas técnicas para leer a los perros, la posición de orejas, de cola, etcétera, que yo no se las enseño nunca. Yo les enseño, voy con ellos y digo, ¿el perro está en rastro? No sé, ahora sí, ¿lo ves? Ahora está, no, ahora se perdió. Esa parada que ha hecho un perro cuando se clava en un sitio nunca está en el rastro, jamás, siempre está en el rastro de un animal, de un pis, de lo que sea. Entonces, cuando aprenden a leer, que se aprende rápido la base, rápidamente ves un guía y un perro donde el guía lo único que hace es ir detrás y disfrutar de lo que está sucediendo, de lo que está rastrando su perro. Entonces eso, hay que darle libertad, no hacerle marcas, yo no les hago marcas, no, no me gusta nada hacerles marcas. Si las hago, es sin querer o al final para decir, hay que fastidiarse y hay que hacerlas, pero no. Para la gente que se ha conocido en el training y piensa que es estar todo el día en el campo, también es verdad que estamos hablando de superficies duras. Totalmente. Estoy viendo a gente trabajar en el training en medio de, no sé, en un vuelo o en un acero con, con carretera, con paredes, cuéntanos un poco sobre esa parte también. El mantraje es rastrear una persona donde sea. ¿Qué pasa? Aquí hay una serie de aficionados locos por el rastro que tenemos en el grupo que se nos ha tenido la suerte de poder transmitir algo, supongo, y entonces nos encanta rastrear en el campo, en el monte, si hay ríos, si hay caminos, si hay ganado, todo eso nos encanta. De vez en cuando metemos a los perros a superficies duras los que están avanzados, muy avanzados. Hay dos tendencias que yo conozca, igual hay más, que yo conozca, hay dos tendencias, hay la que empieza en duro, ¿vale? Es una tendencia que sostiene que así el perro se centra más en el dolor personal y hay la tendencia que es la que yo hago. Yo empiezo en otro terreno y cuando paso a duro veo que tengo un perro muy firme en duro, por lo cual, si él lo consigue, le digo que está bien y si yo lo consigo, está bien también. No paso un perro a superficie dura al principio porque ventean. Los perros no rastrean sobre las superficies duras. Tú llevas toda la vida rastreando y gente que esté aquí posiblemente también, yo no los conozco y saben que tú has trazado en caminos, en pistas, en todo, y un día le metes un acero y el perro mira para ti y dice, no entiendo nada, no entiendo nada, ¿vale? Tienen que tomar otras referencias, correcto. Pero una vez que lo entienden, que saben que el olor en la pista dura puede estar también en el suelo, es muy interesante. Si empezamos en superficie dura para mi gusto, ya digo que hay otra tendencia y si da resultados es buena, pero los perros tienden mucho a levantar la nariz y a seguir el olor que está flotando. Entonces, bajo mi punto de vista, funciona muy bien para pistas frescas, pero para pistas viejas no, a mí no me gusta personalmente. Entonces, lo que hago es cuando tengo un perro firme en el rastro, firme es que no abandona el rastro, no lo abandona, se podrá perder porque los perros se pierden. Lo más difícil del mundo que he visto en el rastro es la discriminación, lo más difícil, es decir, que va con un rastro y que pueda pasar a otro. Para mí es lo más complicado siempre, ¿vale? Y necesita madurez. Cuando tengo un perro que discrimina y sabe mantenerse firme en un rastro, que aún se pueda perder alguna vez, pero sabe lo que se está pidiendo, entonces es cuando pasamos a esas superficies más duras. ¿Que a la gente le gusta trabajar en el pueblo, en la ciudad? Bueno, pues, a mí me gusta más que empiece un parque y luego que se pase. Esto es mi forma de plantearlo, vaya. Muy bien, qué interesante. Miguel Ángel, y te voy a hacer una pregunta más porque me imagino que los compañeros tengan ganas de hacer sus preguntas. Vamos a ver. Velocidades. La velocidad natural de un perro. Para el mind training hay una penalización por las velocidades, los cambios de ritmo, todo este tipo de naturaleza en el perro a la hora de buscar, desde el ser humano cómo se interpreta, desde esta disciplina, se ajusta, no se ajusta, da igual cómo vaya el perro, cuéntanos. Súper interesante la pregunta porque la respuesta la podemos abrir un poco, la podemos abrir un poco. Si me paso, me lo dices, pero la podemos abrir. No hay velocidad, no, no existe en las pruebas. El perro tiene que encontrar a la persona, pero para mí es importante el tema de la velocidad, para mí personalmente. A mí no me importa que un perro corra. Si quiere ir al galope a rastrear, que vaya al galope. Quien no va al galope soy yo. Por eso te digo que me resulta interesante esa pregunta. Es decir, yo no voy corriendo detrás de un perro que va rastreando. Eso lo tengo claro. No sé si es por mi condromalacia en las rodillas, porque por otro lado le meto duro, pero no me gusta. Creo que lo que más perjudico si voy corriendo detrás de un perro es que le estoy diciendo que lo está haciendo bien. El perro es un animal social. Estoy leyendo un libro muy interesante que me aconsejó Mónica, que está aquí, Mónica Conversa, a la cual saludo porque la he visto, que es la de Alessandra Horowitz, creo que es. Y, bueno, este cuestionamiento se titula no sé si La mente del perro o algo así. Ella está por ahí y te dirá el título y si no lo busco luego, pero ahora para no cortar el hilo. Pero sobre este tema de la dominancia, sobre los conflictos sociales, etcétera, muy interesante. Todo lo que estoy leyendo me está resultando muy interesante. Yo creo que nadie que trabaje con perros tiene la mínima duda de que es un animal social. Eso no puede poner en cuestión nadie. Y se va a adaptar a los ritmos de su grupo. Se va a adaptar. Si mi perro se acostumbra a que yo corra, él va a correr. Si mi perro se acostumbra a que yo vaya despacio, él va a ir despacio. Entonces, a mí me interesa que el perro no corra. Me interesa que tenga mucha intensidad pero que no corra. Un perro que se pasa en un cruce, es decir, en Mantraín hay ángulos también como pruebas, no tienes que trazar el ángulo pero en el ángulo te puedes perder y si te pierdes se acabó. Entonces, un perro que se pasa rápido en un ángulo, cuando te das cuenta estás a 20 metros. El perro que no tiene buena formación vuelve para atrás, hablo de pistas ciegas, siempre esto que vaya por delante, porque si sabes dónde está la pista para mí no vale. Cuando se pasa a ese ángulo el perro vuelve hasta ti, hasta donde estás tú. A veces meto alguna expresión así un poco extraña porque en general hablo en gallego siempre, en las clases siempre me es más cómodo y cuando en castellano a veces cuelo alguno. Total, el perro es muy cómodo cuando se pierde volver hasta el punto donde está el guía pero de ahí para atrás si tú no te giras y si te giras le estás dando información. Me explico hasta ahí. Es decir, tú vas corriendo, se ha pasado un ángulo y tú sigues. Si tú eres corredor sigue, pero entonces sigue desde Galicia hasta Madrid hasta que el perro se pierda. Si tú lo paras ya le estás influyendo. Si el perro cuando para y se da cuenta vuelve hasta donde estás tú y ya no resuelve. ¿Por qué? Porque le ha quedado tan atrás el conflicto que ahí no es capaz de resolver. Pero un perro que va más despacio pierde el conflicto y aprende que donde ha perdido el rastro está muy cerca la resolución. La resolución siempre está muy cerca excepto en superficies duras abiertas con mucho viento. Imagínate un aeropuerto por ejemplo. Pero quitando casos excepcionales así extremos donde se ha perdido el rastro o ya no está o está muy cerca porque la gente no vuela. Si tú vas caminando por aquí de repente no apareces a 20 metros. Es cierto que tu olor se puede propagar pero no apareces de un sitio en otro. Entonces si el perro coge un ritmo más lento él aprende a resolver mejor. El perro aunque parece increíble aprende a tomar un ritmo lento cuanto más lo sueltes porque los perros no quieren consumir energía en exceso porque vienen codificados de fábrica. Los perros quieren consumir la necesaria para alcanzar su fin y no más. Entonces el perro cuando lo sueltas al principio yo lo suelto con correa condicionada con campanilla con arnés como si él estuviera haciendo un rastro de mantra y no un venteo ni nada de eso ni batida. Lo suelto en la pista en el rastro. Cuando el perro se pasa freno en seco si tú estás en el punto base él va a volver y va a aprender muy rápido como aprende cualquier perro de caza me he pasado me he pasado la liebre tengo que volver para atrás. Imaginaros un perro que persigue una liebre que puede correr a 60 kilómetros por hora que un metro lo recorre en 0,06 centésimas de segundo ese perro frena en seco cuando pierde la pista frena en seco es decir van tan enganchados al dolor y lo han aprendido sueltos lo han aprendido de forma natural no le han retenido le han dicho es por aquí es decir ellos vienen codificados con eso de fábrica entonces si tú le das al perro libertad para que corra que corra pero cuando yo vaya con él no yo no te acompaño en tu locura yo no soy tu grupo social que cree que lo estás haciendo bien y vamos a lo caos yo personalmente eso no lo hago si va conmigo va a mi ritmo simplemente sujeto a la correa en el arnés se va a cansar más al principio pero se va a ir adaptando no va a huella a huella ojo va a un ritmo que para él sea cómodo vale si de ahí tuviera que llevarlo a otro lado ya le iría reconduciendo hacia otro ritmo es muy importante bajo mi punto de vista que no corra que no corra sobre todo y quiero aclarar esto bien ya termino que no corra de cara a las pistas muy complejas el perro puede correr en una pista fresca siempre vale un perro policial que persiga a alguien en fresco puede correr como un misil pero cuando hablamos de pistas muy viejas los perros se frenan y van muy despacio muy despacio cuando hablamos pistas muy viejas van muy despacio despacito despacito cuando se quieren perder claro con lo cual es contraproducente lo que hablábamos antes con respecto al sentido de la pista entrenar a los perros a través de ver cómo los figurantes se esconden con lo cual eso lo que potería es el estrés la excitación del perro por conseguir llegar al objetivo y se podría condicionar en el tiempo y con la repetición totalmente quiero ser la experiencia de correr quiero ser muy respetuoso con esto porque sé que hay gente que lo hace y le funciona esto que vaya siempre por delante pero a mí personalmente no me gusta porque por ejemplo yo planteo esto cuando tengo un problema con el perro tengo que pensar cómo resolvería este animal este conflicto en una situación natural en su vida en estado de libertad si el perro fuera salvaje que no lo es cómo lo resolvería pues mira el perro está persiguiendo un conejo y si no lo encuentra va ahí a donde ejerce la manada que le diga dónde perdió el rastro esto no existe esto no existe el lobo el zorro esto los he visto muchas veces el lobo lo he visto muy cerca de mí en una hazaña que me ha quedado grabada para la vida pero muy muy cerquita yo estaba a caballo y el estadía pues a unos 10 metros de mí vi un rayón un jabalí muy pequeñito en zona de monte donde no podía estar y digo ¿qué hace este animal aquí? lo había quitado luego de la manada y lo había rastreado evidentemente y después de estar mirando y que me hacía gracia el rayón entre los helechos me giro con el caballo y veo al lobo esperando al mediodía por el calor quiero decir que ellos si fallan nadie les corrige nadie les va a corregir fallan una y otra vez 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 ¿sabes? entonces y aprenden y aprenden así entonces si tenemos una formación de un perro durante un tiempo que ha aprendido de forma natural después tenemos que ponerlo a nuestro deporte correcto pero ha aprendido de forma natural a utilizar la nariz a bajar la velocidad a tomar las curvas a saber que no es alocado a saber que su compañero no corre detrás no le está apoyando en esa locura entonces esta es mi forma de trabajar no me gusta que vea escapar a la presa el zorro no le dice venga se escondió el conejo que salga otro que lo persigo no ponen la nariz ponen la nariz y a través de la nariz a través de la nariz entonces termino lo que te decía antes cuando cuando con lo que empecé antes cuando hay un conflicto mi forma de pensar mi filosofía es ¿cómo resolvería esto el perro? ¿qué haría el perro para resolver esto? si tuviera que vivir de 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 perseguir gallinas o conejos o lo que sea bueno pues fallaría una y otra vez hasta que diera con la clave entonces esta es la forma de proceder me parece Miguel Ángel me parece muy interesante todo método de trabajo que se acerca más hacia lo que es un perro y intentar pensar como piensa un perro y no con esa manía que tiene el ser humano de interpretarlo todo desde su sistema de pensamientos para nosotros es lo más fácil pero yo siempre digo que nos alejamos mucho de la visión de un perro cuando queremos entenderlos siempre desde nuestra mirada y eso hace muchas veces que les creemos muchos conflictos porque lo estamos queriendo racionalizar demasiado sobre cómo nosotros somos y cómo yo lo haría que se supone que es lógico para mí pero no empatizamos con el perro con lo cual me gusta mucho tu operación en ese sentido nuestra tendencia es nuestra tendencia es la siguiente sé por dónde va el rastro el perro se está perdiendo y yo me estoy poniendo nervioso porque yo sé dónde está venga a ver si le corrijo y se mete ahí no déjale que se pierda déjale que se pierda al perro y guarda lo que no le pasa nada que es su naturaleza no se frustra al contrario al contrario qué pasa que hay que generar una base sólida es decir tengo unos refuerzos importantes para el perro muy importantes para mí el refuerzo principal en los rastreos es la comida pero no es la comida en el suelo jamás yo no utilizo comida en el suelo nunca vale la podría utilizar la he utilizado y creo que la sé utilizar creo que no se me da mal pero no no lo hago en general no lo hago excepto que coja imagínate que diga pues intenta sacarme este perro para adelante como sea a ver qué podemos hacer vale pero el perro sabe que cuando llega la persona tiene un buen premio alimenticio o se encuentra una mochila o lo que sea sabe que tiene un premio muy importante muy importante no un trocito de salchicha no puede tener medio corazón de ternero o una carcasa de pollo puede tener algo que de verdad sea importante para él cuando el perro ha aprendido el valor de esa pista está loco está loco y ahí es donde pone sus sentidos para cazar aquello no necesita ver a nadie salen como motos de los remolques hasta que van madurando o hasta que le haces si quieres un protocolo de tranquilizar o lo que quieras pero salen con una pasión tremenda porque saben lo que les está esperando de otra manera para mí primero no sería válido porque no tendría todos los figurantes para correr todos los días delante de los perros porque entreno mucho y por otra pues tendría que depender de eso que es mejor esto que lo otro no es simplemente que yo lo hago así es eso enhorabuena Miguel Ángel mi más enhorabuena por por tu trabajo por tu pasión me transmites ganas motivación vamos cuando termine esta reunión creo que me voy a ir a rastrear aunque sea por el espacio de mi casa gracias hombre ¿te parece bien que empecemos a darle paso a los compañeros a lo que tú digas suficiente para ti ¿quieres decir algo antes de dar paso? no porque yo si me pongo a hablar igual nos cierran el wifi o sea que yo creo que mejor vais tirando y ya tengo como dijimos máximo máximo te vamos a exprimir dos horas máximo no te pases mucho porque tengo unas décimas de fiebre pero estar tranquilos porque es un catarro y además no puedo contagiar a nadie con lo cual tampoco puedo ganar pero sí que estoy un poquito cargado de un catarrito pero bueno eso nada bueno pero yo aún así yo aún así te veo con pasión y con muchas ganas de compartir bueno entonces vamos a ver compañeros os voy a proponer que los que tengáis alguna pregunta sobre esta disciplina personas que queráis de alguna forma hacerle alguna pregunta ni el ángel de lo que sea os propongo que levantéis la mano hay un botoncito en la aplicación para los que conozcáis que si levantáis la mano saldrá un emoticono así es que queréis preguntar algo mira por aquí me aparece cristian mira voy a buscar a cristian mira me escuchas solo un segundo voy a recargar bebida y ya estoy aquí vale como que estoy aquí que no tengo en estos momentos ordenador y lo estoy haciendo con un móvil voy a buscar al compañero cristian y le voy a levantar el micrófono para que te pueda hacer una pregunta un segundo dónde está cristian cristian no te encuentro vale cristian y luego vale bueno yo ya lo veo cristian ¿estás ahí? aquí estoy buenas tardes cristian hola ¿cómo estás? ¿qué tal? voy a hablar de cristian ¿de dónde nos llamas? ¿de dónde eres? en cáceres ¿de dónde eres? cáceres en cáceres hola cristian vamos a ver cristian ¿qué pregunta tienes para Miguel Ángel? lo primero de todo darle las gracias al maestro por este pedazo de guía soy el presidente soy el presidente de la unidad canina de rescate UCR Carlos V y aparte de darte las gracias decirte que chapó por tu método estoy trabajando ahora mismo con un pastor australiano que tiene seis meses le inicié desde cero con tu método y bueno decirte que chapó otra vez luego tengo un drastar que tiene dos años llevo entrenándole desde que era chiquitito cambié a tu método porque había en el tema de discriminación de olor había algo raro y desde que utilizo tu método va al cien por cien y mi pregunta era sobre el tema de raza ¿qué te parecen los drastar para olor de referencia? tu opinión personal vale cristian antes de la raza tengo que agradecerte lo que acabas de decir porque es una es una barbaridad de satisfacción para mí vale cuando decidí compartir esto lo pensé muchísimo tiempo lo de escribir mucho tiempo porque cuando escribes algo y lo pones público tienes que arriesgarte a lo que venga guste o no guste por lo tanto te agradezco mucho y lo que más me gusta es que te funcione bien el drastar para mí particularmente es un perro excepcional yo he tenido drastar he tenido drastar y he trabajado con drastar es un perro excepcional porque es un perro que le va muy bien la pista en el suelo es un perro que ventía muy bien es un perro que hace muy buen equipo con el guía con lo cual yo los que he tenido no conozco a todos los drastar ni muchísimo menos pero han sido excepcionales todos es más no tiene nada que ver con esto para ti pero es tan sutil que yo en unos años no soy cazador ni me gusta hoy en día vale no venía a cuento esto pero bueno no me gusta que se cace porque sí en fin no quiero abrir este debate pero sí que lo he sido yo no tengo que esconder nada de lo que he pasado si hubiera estado en la cárcel pues hubiera estado no he estado en maleo no haber estado pero bueno pero he tenido algún drastar que era tan tan sutil y tan fino con la boca que cuando cogía una becada o lo que sea pues venían vivas el 99% de las veces es decir que me parece un perro en general excepcional son perros que se han seleccionado para el trabajo y si tienes una buena línea yo te diría que tienes para adelante pues son perros muy buenos y trabajan también muy bien pistas frías de maravilla yo los que he trabajado de maravilla cierto cierto lo de las pistas frías porque estamos ya con hora y media hora y 45 de rastro con él con pistas de entre 8 7-8 horas y la verdad que clava hocico no levanta para nada ni siquiera bueno impresionante espera dices de hora y media de antigüedad y 7 u 800 metros es que no te he entendido has dado dos antigüedades 7-8 horas de antigüedad hora y pico hora 40 de rastro rastreando rastreando dices vale son perros muy tenaces son perros muy tenaces y a mí me gusta mucho es que es un perro que me encanta es más no hace mucho una persona me ha dicho una persona cercana tengo muchas ganas de bueno otra raza que no voy a comentar pero no quiero que nadie se sienta mal y digo no hombre no un dratar un dratar porque iba bueno iba por el mundo de los brazos vale y digo pídate si quieres rastrear pídate un dratar son perros muy duros además en tu tierra no tienen nuestros problemas pero me imagino que también tendrás maleza y bosque y eso pero en Galicia por ejemplo con la humedad los perros se arrugan mucho saben los perros por ejemplo los aguasos de pelo corto si son excepcionales son excepcionales ya le puede caer el mundo ultima pero si son buenos dentro de ser buenos a veces el pelo muy cortito cuando llueve hace mucho frío les achica porque no tienen protección sin embargo el dratar le da igual le da igual o sea que para mí es sí a mí me gusta mucho la verdad tiene toda la razón la zona mía yo vivo en el norte de Extremadura la zona de la vera sierras, árboles, aras, humedad y de tu libro lo que aprendí era a salir a cualquier hora con cualquier tiempo y con inclemencia y cierto es que no se arruga con nada correcto me parece muy bien para mí es un error pero eso hace muchos años que lo he aprendido por suerte porque a veces las cosas pasan por casualidad no porque sean más listos que nadie pasan por casualidad de tener que rastrear al mediodía y ver que los perros rastreaban sin embargo si rastreas siempre a horas muy favorables para el perro cuando le cambias es un mundo es un mundo diferente y les cuesta muchísimo si empiezas a cualquier hora con algo asequible y con una buena referencia de dolor el perro rastrea a cualquier hora evidentemente en zonas de mucho calor con temperaturas muy altas los perros se achican la narina está húmeda el olor no se disuelve como debiera evidentemente mucho más complejo pero hay que meter el perro rastrear a cualquier hora no hay que tener ningún miedo cualquier hora es válida eso es pues nada maestro por mi parte eso era todo muchísimas gracias muchas gracias a ti Cristian muchas gracias Cristian ¿puedes apagarte el altavoz? si ¿tú solo? si no te preocupes perfecto gracias el micrófono gracias Miguel Ángel aprovechando creo que hay una chica por aquí que se llama Chus que estaba pidiendo hacer una pregunta pero antes de entrar en Chus te comento a cualquier hora cuando estamos hablando de de calor ¿hay algún método alguna forma que tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar con nuestros perros? si hablamos del calor cuando hablamos de mucho calor o sea decir ¿tenemos que abandonar el micrime en julio y en agosto o podemos seguir trabajando? y si seguimos trabajando ¿algún pequeño detalle que nos pueda decir de cómo? si el perro puede hacerlo por la temperatura puede rastrear es decir no podemos sacar un perro a 40 grados al sol porque se va a deshidratar igual que nosotros ¿vale? o le va a quemar el asfalto si lo hacen asfalto pero si el perro va por el bosque y ves que no necesita tirarse al suelo puede rastrear no puede rastrear un kilómetro o dos no puede rastrear 100 metros o 200 claro que sí ¿vale? lo que no podemos es empezar por ahí y llevarlos al límite es decir hay una serie de marcas en el perro que nos indican que nos estamos pasando que nos hemos pasado de dificultad entonces ahí hay que bajar pero puede rastrear a cualquier hora de hecho rastrear a cualquier hora no son igual de eficientes ni de broma pero pueden hacerlo claro que pueden hacer pueden y deben hacerlo el perro tiene que acostumbrarse a las mínimas cantidades de olor y a las diferencias de olor que pueda haber que yo no sé cuáles son ¿vale? sé que con el calor el rastro puede estar más arriba eso es cierto pero el perro tiene que seguir fiándose del suelo y tiene que buscar tiene que haber partículas ahí que vaya a encontrar entonces tiene que aprender a manejar eso tiene que aprender a manejar la antigüedad del rastro es decir que haya evolucionado como haya evolucionado él tiene que aprender a manejarlo y para eso tenemos que meterlo a distintas horas y en cualquier lugar no a pleno sol que te vayas a hacer daño al perro pero quitando eso quitándose a cualquier hora yo por ejemplo el malinois este que he vendido lo he rastreado en la playa en la playa a media tarde tirando ya más hacia fresco pero en la playa en la arena donde estaban todas las toallas y todo el mundo tengo un vídeo un fragmento muy pequeñito del primer día que rastronó en la playa del primer día lo llevé llevaba a la cama y lo grabé un poco hacía calor de caray vaya si hacía calor porque estaríamos en julio o agosto no sé si lo miro la fecha del vídeo lo sé la pista es muy cortita pero claro que lo puede rastrear si está respirando el perro puede rastrear lo que no puede es pasarle con él y en la arena que para mí es lo más difícil que he visto en mi vida la arena donde ha estado todo el mundo eso es lo más difícil para mí muy bien perfecto muchas gracias Miguel Ángel voy a localizar a Chus a Chus vale sí y le voy a abrir el micrófono adelante Chus ¿estás ahí? ¿nos escuchas? hola Chus hola Chus ¿te has ido? ¿estás con nosotros? no tiene cámara pero el micrófono ahora abierto hola Chus hola Chus bueno parece ser que Chus en estos momentos salió un pantallazo se ha movido se ha movido ponía Chus ahí un pantallazo pero nada más vale perfecto hemos paso a otra pregunta por allí hablaban de aplicaciones no sé quién lo ha preguntado le puedo abrir el micrófono vale si lo vuelve a preguntar si quieres ya lo digo así yo utilizo si es solo eso ya lo digo ahora Miguel Ángel hablamos de aplicaciones la aplicación yo solo utilizo una aplicación que es ManTrailing App hay muchas aplicaciones hay gente que tiene aplicaciones que lo he visto en algún curso que van marcando los puntos donde están los objetos etcétera yo utilizo ManTrailing App no es fiable al 100% es decir el mismo tratado idéntico del trazador a la persona luego ves que hay diferencias pero para mí es muy importante la información que me da en cuanto a esto y esto sí te lo voy a dibujar porque esto sí que puedo hacerlo vamos a hacer una línea aquí y vamos a hacer otra línea aquí bueno yo no sé yo creo que ahí lo podéis ver ¿verdad? ¿Veis esto? Sí ¿Lo veis? Vale para mí es que está muy separado pero para mí esto es un rastro perfecto ¿vale? es perfecto porque la aplicación me ha dado un desvío ¿vale? sin embargo este de arriba que parece un estómago ¿lo veis? ¿lo veis? ¿lo veis ahí? Sí Vale esto no es un rastro esto es una casualidad eso es una casualidad entonces la aplicación me sirve para eso ¿vale? si de repente resulta que no es que el viento estaba soplando hacia ahí imagínate que el perro es el azul es que estaba soplando el viento y le ha desplazado el rastro bueno vale y luego y luego ¿cómo llega aquí? o ¿cómo va ahí bien? o sea todo eso tengo que analizarlo entonces la aplicación me da esa información solo la quiero para esa información para saber la antigüedad y la distancia y luego para las pruebas es obligatorio las pruebas que hacemos en FECMA son extremadamente rigurosas con lo cual me encanta si un día no son rigurosas yo no voy a estar ahí y seguro que los demás tampoco eso lo tengo claro tenemos que hacer pista doble ciego es decir cuando se traza solo el juez sabe por donde va esa pista el trazador manda ese trazado al juez cuando el guía llega a rastrear el juez no se mueve del sitio de inicio no acompaña al binomio porque podría estar dando información se va al binomio y un auxiliar el auxiliar va grabando con una aplicación y con vídeo para ver que luego comprobar la aplicación y para ver en el vídeo a ver si he llevado al perro para aquí o para allí entonces yo creo que la tecnología que resumiendo un poco esto de las aplicaciones debe servirnos para eso a mí solo me sirve para eso para darme información después nunca para fiarme sobre ella es que el perro me ha llevado a empezar a interpretar por aquí si voy pendiente de las aplicaciones no voy pendiente del perro a mí me encantaría que la gente que no lo ha hecho que se pase a este lado y es mira a tu perro como si fuera a existir solo ese día imagínate que dicen tu perro va a vivir desde que sale desde la piqueta hasta que llega el figurante lo siento no tienes más tiempo aprovechalo ahí eso es eso es la maravilla de rastrear veo que pone aquí chus no sé si me estáis viendo por ahí pero me has escuchado ¿no? fantástico vale entonces la hay gratuita y la hay que creo que son 6 euros al año de pago que te permite comprobar por dónde ha ido la pista pero no os fíéis al 100% a veces incluso tú partes de un punto y el otro partido del otro y hay diferencias muy bien vamos a por más preguntas a ver dame un poquito de tiempo no hay problema que están levantando manos muy bien mira Ángel García Sanchís Álex han levantado la mano voy a abrirme ese micrófono ¿vale? voy a levantar primero el micrófono a Ángel García Sanchís Ángel ¿nos escucha? hola buenas tardes yo sí ¿y vosotros? hola perfectamente Ángel Ángel primero primero daros las gracias por la fantástica charla y luego es una pregunta de rastro sobre todo de IGP me has comentado que cuando marcas no marcas con comida ¿vale? y cuando llega el objeto y el perro se echa ¿lo premias? sí le premio con comida sí vale y luego y luego cuando termina el gran premio ¿qué has dicho? no ese gran premio lo utiliza un mantra si hago rastro de IGP vale te voy a contestar Ángel por supuesto si hago IGP no hay diferencia en el premio sobre el trazado es decir si el objeto 1 vale 6 el 10 vale 6 y el final vale 6 vale no hay gran premio para mi forma de trabajar ¿vale? no sé si te he contestado a lo que tienes sí, 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 claro mucho muchas gracias gracias a ti Ángel un placer encantado gracias Ángel ¿apagas tú el micrófono por favor? sí, sí, claro gracias gracias compañero bueno vamos a hablar con tengo una mano adelantada pero no pone su nombre pone FON voy a ver porque lleva un rato vamos a ver hola FON ¿nos escuchas? hola hola FON ¿nos escuchas? parece ser que que no funciona Álex no sé si está por ahí vale vamos a ver vamos a vamos a a levantarle el micrófono al Vicente vamos a ver Vicente Vicente un segundo a ver que te he perdido Vicente un momento Vicente ¿nos escuchas ahora? sí, yo escúchame hola Vicente ¿dónde eres? yo quería preguntar una cosa de Castellón hola Vicente no te veo pero bueno cuando hay Vicente me siento extraño hablarle así una pantalla negra pero sé que estás ahí con que me escuches es suficiente dime lo siento estoy en el trabajo y por lo que pasa es cosa del trabajo no puedo poner el fondo no te preocupes ¿cómo seleccionas ¿cómo seleccionas de una camada el cachorro que sirve? ¿o qué buscas en un cachorro? vale te voy a contestar a qué busco porque si selecciono bueno he seleccionado una 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 es cierto pero no suelo seleccionar no suelo seleccionar Vicente ¿me escuchas? Vicente sí, sí te oigo ah vale como aquí me ponía chus bueno si no me oís vale perfecto yo tengo la suerte de contar con criadores cercanos excepcionales excepcionales para mí maravillosos si tengo que seleccionar un perro de esas personas les pido a ellos que me digan qué perro es el mejor cuál crees que es el mejor y si me dicen este es ese si yo tengo que seleccionar en base al olfato hago un ritual lo primero que hago es sacarles uno a uno de donde está lo primero o no pero bueno posiblemente empiece por ahí sacarles uno a uno fuera y ver cómo reaccionan como cualquier otro cachorro o si le ves mucha presión miedo lo que sea bueno aparte de una selección natural que unos parámetros básicos de cada olfato lo que hago es algo tan básico como esparcir pienso por el suelo y observar tirar pienso en el suelo y observar tirar y observar va a haber algunos que coman que se distraigan que vayan para aquí y para allí pero siempre va a haber alguno muy probable sobre todo si vamos ya a seleccionar es porque vamos a perros ya contrastados que se quede ahí y que busque y que busque y que busque y le da igual si los demás le pasan por encima o por debajo etcétera y de esos es lo que suelo seleccionar siempre y cuando no sean perros con miedos y los veas bien a veces los ves bien y luego aparecen cosas raras cuando el perro cambia la boca que es su adolescencia pueden venir los fantasmas de su vida solo me ha pasado dos veces pero me ha pasado dos veces en la vida y considero que ya son bastantes esto me lo enseñó el maestro Gerardo Stratterman y igual que muchas otras cosas que me enseñó es tal cual así entonces para el rastro básicamente eso vale tirar y observar mirar no sé hay algo en la vista que te da hay algo que tú lo estás viendo y te da que se va a tirar bien puedes poner trocitos de comida en distintos sitios caminar pero ver que se engancha ahí ver que se engancha no fallas prácticamente nunca mira el último perro que he tenido hace un tiempo en casa ha sido Urandos Horribas Urandos Horribas me lo cedió Antón con tres meses y él me dijo aquí tienes dos perros que son los mejores de la cámara vale esto es lo mejor vale para todo en general para trabajar vale me los llevé llevé uno le tiro el pienso en una esquina da dos vueltas y se va y llevo a Urand y le tiro cuatro granos y no se va de ahí tenemos que sacarlo y digo este vale yo ese perro lo he tenido durante un año pero no le he adiestrado no tengo nada que ver con los grandes logros que tiene Antón que lo ha adiestrado pero sí que lo he tenido un tiempo lo he tenido un año en casa y ha hecho cositas y lo he rastreado y era excepcional rastreando tiene un nariz ese perro superior 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 es decir que simplemente con esa prueba si es un perro equilibrado es suficiente para mí es suficiente aunque lo ideal es que te lo seleccione la persona que es un buen criador dime la prueba la hace sobre tierra o sobre hierba bueno que él pueda tirar de vista o que no pueda tirar de vista no, no, no de ninguna manera buena pregunta graba tierra si tengo jarasca mejor donde no pueda ver que no pueda ver es que también puedes hacerlo si tú tienes camada o la tienes cercana o de amigos lo puedes hacer con tu camadita sabes salen los perritos del chenil donde estén con la madre o lo que sea y tener un poquito de pienso tirado por el suelo y observar y alguno te va a decir esto va por aquí y luego si quieres dejar un cubito en algún sitio con un trocito de carne encima en otro lugar y observar simplemente dedicarse a mirar y mirar no el que acierte sino el que le da la nariz el que hace contacto olfativo igual pasa y no encuentra el trocito de carne que estaba ya en el árbol pero ves que desde lejos está haciendo este gesto y dice bueno a ti ya te olió tú ya tienes un buen olfato y tienes interés sobre todo el interés hay un estudio interesante que no sé citaros de quién es seguro que Mónica que me está escuchando sabe de quién estoy segurísimo es una persona que está al día de todo vamos y es más fue ella quien me informó sobre este estudio que hablamos mucho de arrastro porque ella es la que hizo la corrección de mi libro y hay algo hay algo más que el olfato bueno ya sabíamos ya sabíamos antes que había algo más pero hay un estudio que avanza sobre esto una parte del cerebro específico que tiene ciertos perros que hace que sean mejores que otros no solo las células olfativas etc entonces yo te aconsejaría observar y ver cuál es mejor por lo que sea ver cuál es mejor no sabes si tiene más nariz o menos pero es el que más encuentra es el más persistente incluso cuando lo tienes que sacar sigue estando allí cabe decir que a mí me encantan los perros devoradores no comedores devoradores devoradores a mí me encantan los perros que devoran eso es eso es eso es mi pasión si tienen buena nariz y devoran eso es una maravilla no sé si si tiene segunda pregunta suficiente para ti suficiente para ti Vicente era vale te bajas el micrófono por favor no sé cómo se hace no sé cómo se hace vale ahora te lo bajas un fuerte abrazo hombre bueno vamos a a ver vamos a tengo aquí unas preguntas en el chat Miguel Ángel vamos a ver en seguida apago micrófono de Chus buenas tardes mi nombre es Chus de Madrid quería hacer una pregunta sobre las tomas de olor que ha hablado al principio de la charla vale a ver un segundito yo voy a ver un micrófono por ahí y él ha comentado que ha sí un momentito sí se ha quedado un micrófono abierto vale disculpad vamos allá perdonad porque yo soy un crack con la aplicación no pasa nada yo conozco a un Chus en una rique vamos creciendo con el ensayo y el error vale exactamente sí sí Miguel Ángel digo que no sé si es Chus si es masculino o femenino que conozco un chico Chus y que me acuerdo de él perfectamente que estuvo un curso mío en Madrid y que entrena con perros no sé si es él o no pero bueno da igual la primera toma de olor mira la pregunta sí lo entendí la pregunta en la pregunta sí sí pero déjame que te la termine porque la pregunta Miguel ha comentado que a sus pros les das doble toma de olor una en el coche y otra sobre la prenda en el Cegma en el Cegma se ha permitido en pruebas de mantrailing dar doble toma de olor vale es un saludo muy bien gracias Chus primero en mantrailing está permitido dar el olor como quieras es algo que se ha aprobado por directiva y por las distintas asociaciones que lo formamos y está permitido dar el olor como quieras y donde quieras vale eso si esa era la pregunta es eso sí permitido totalmente pero yo no doy dos tomas de olor igual seguro que me expliqué mal yo tengo dos tomas de olor dos posibilidades vale tengo la prenda en el suelo al principio que cuando los perros están avanzados ya no hay prenda en el suelo en general y tengo otra toma de olor previa en el coche pero el perro toma el toma de olor si luego va a la prenda y quiere pararse allí que se pare sino que siga ya pero yo no le hago nada que tenga que tomar ahí el olor la segunda vez es decir intento que el olor ya lo traiga del coche por algo muy específico creo que está muy bien explicado eso espero porque eso era muy importante en el libro ese aspecto es decir el trayecto que va desde el coche hasta la prenda el perro puede haber elegido otras cosas puede haber elegido es cierto que cuando después de la prenda que lo podemos reconducir pero es probable que en su cabeza tenga otra expectativa entonces por si acaso no quiero que tenga otra expectativa quiero que sepa del coche que sale del coche buscando a María a Carlos a Juan o a Lucía a quien de toque entonces tengo esa esa toma de olor ahí que puedo hacerlo sin ella a veces sí que la segunda toma de olor la prenda es necesaria cuando ya van avanzando un poco no al contrario el perro me está diciendo que ha tomado el olor y que ya me llega en las pruebas de FECMA como quieras solo tienes que decir al juez quiero mi prenda en el inicio con una bolsa quiero que me la des a mí quiero ponerla en un bote como quiera el guía porque lo que hay que favorecer es que el guía y el perro puedan rastrear y que puedan demostrarse a sí mismos que no tiene nada que mostrar a nadie que lo pueden hacer entonces hay que facilitar y favorecer que la gente pueda rastrear tanto el perro como el guía la prenda tiene que estar ahí y esta distancia y esto no me no darle la prenda a la persona y que haga con ella lo que considere el ritual que considere si viene de otro sistema de lo que sea es que FECMA no es un sistema hay distintas personas que estamos ahí que cada uno entrena como quiere y con quien quiere faltaría más o sea que tiene libertad total para hacer lo que quiera en la toma de olor es lo que le van a decir en las pruebas es tu pista comienza ahí esta es la zona donde comienza es más en el reglamento ya de del grado 3 y 4 sea niveles avanzados estamos hablando la prenda no tiene porque estar en el punto base del inicio del rastro puede estar a 10 metros es decir que el trazador puede salir lanzar la prenda a 10 metros tienes que llegar olfatear ahí y dar vueltas con lo cual puedes cogerla dársela al perro hacer lo que quieras lo que se pretende es que el perro sea autónomo que tome el olor y que busque ese olor esto es lo más importante vale me escucha te tengo bloqueado hay una pregunta que dice Dani no sé si para Chus está allá vale José José una pregunta una observación soy Carlos vale en Whatsapp hay un chico un tal Alex que tenía la mano levantada y está pidiendo en Whatsapp por favor tengo la mano alzada porfis vale sí voy para allá voy para allá vamos para Alex vale vamos a ver el amigo Alex que sí que lo vi Alex ya estás ahí disculpa el haberte tenido ahí tanto tiempo ¿nos escuchas Alex? hola Alex 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 tienes levantado ya ya puedo hablar entonces ahora sí hola efectivamente pues muy bien ¿cómo estás? ¿dónde eres? de Galicia Alejandro pónmelo en pantalla por favor no 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 es gallego bueno yo no sé que se define igual es gallego ya a ver déjame que lo vea que lo vea a ver ¿dónde estás? a ver si encuentras a tu creo que tienes problemas con la cobertura me parece no la cobertura te iba bien ahora lo que pasa que para los que tengáis problemas con la cobertura quitaros el vídeo irá mucho mejor bueno adelante Alex con tu pregunta hola Alex hola hola ¿cómo estás? te escucho fatal déjame que tenga una pregunta yo a ti primero ¿eres gallego? porque yo digo no, no eres gallego pero no sé ¿eres gallego o no eres gallego? ¿cómo es eso? no, no de origen origen gallego pero soy cubano nací en Cuba claro, claro vale, vale ¿qué tal hombre? encantado pero bueno después de 12 años aquí ya 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 soy de la tierrilla pues ya ¿qué tal? pues muy bien la verdad muy bien he disfrutado bastante tu tu charla tengo tu libro muy agradecido te voy a ser sincero aún no lo he puesto en práctica bueno pero bueno nada mira yo más que una pregunta bueno bueno te quería comentar dos o tres cosillas cuando has estado comentando sobre que trabajas a cualquier hora del día sí y sabes que yo tengo muy buena relación con con Paola Prada que para mí es una inminencia en el tema del olor humano y esto es un dato porque aunque estamos en Galicia ya sabes que nos vemos poco tenemos poco tiempo para entrenar pero bueno cuando te refieres a cualquier hora del tiempo incluso cuando hay mucho sol también sueles entrenar con otro sí lo que pasa es que no entreno sobre una carretera ni sobre un asfalto sino que entreno en un bosque en general es decir bueno o en campo abierto en superficie natural sí en superficie natural sí cuando comentaba al principio a José Antonio que yo lo hacía en deportivo es que tengo esa imagen grabada en la cabeza era al lado de la pista de entrenamiento de Antón y hacía un sol abrasador abrasador pero estaba sobre superficie natural vale bueno un pequeño detallito hace cuestión de un mes un mes y medio estuve elaborando un informe para bueno ya sabes que fui policía en Cuba trabajé con perros de rastro allí y estuvimos haciendo un informe sobre los resultados de positividad en los perros de rastro y discúlpame que me me entrometa así pero creo que es un dato curioso que debería saber la policía en Cuba utiliza el perro de rastro desde el minuto cero desde que se comete un delito el perro de rastro acude digamos que es lo primero que llega al escenario siempre he hablado contigo sobre la efectividad de los perros en superficie dura que la gente anda diciendo perros que rastrean 24 y 36 horas en superficie dura cosa que yo no me creo y bueno pues este estudio este informe que se ha hecho pues ha lanzado un porcentaje de efectividad del 40% en superficie dura en las primeras tres horas de intervención pasadas tres horas el porcentaje de efectividad decayó a un 10 un 15% sin embargo en la superficie digamos natural campo o zonas aledañas a la ciudad hasta con 12 horas de antigüedad la efectividad aumentó hasta un 80% hablando de dos horas de antigüedad porque me parece que es importante pues comentar esto porque realmente ahí a mí me daba risa cuando tú decías ahorita de que no te gustaba correr detrás del perro para mí eso ya estaríamos hablando de otro deporte es personal a mí me pasa exactamente igual a ver no tengo ningún problema en decirlo a mí una persona que veo que va corriendo detrás de un perro ya desde el punto de vista biológico en el perro correr y olfatear es complicado desde el punto de vista biológico o sea eso me lo cualquier biólogo te lo puede explicar te lo va a comentar que no la efectividad no va a ser la misma y entonces a donde quiero llegar yo con la pregunta que te quiero hacer sin dar más rodeo cuando comentas que el perro lo suelta es posible que en las primeras pistas que lo suelte el perro al sentirse libre intente correr un poco ahí tú no lo no lo corriges no lo penalizas nada sencillamente lo deja que él se autocorrija y que él solo se 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 autoserciore de que tiene que ir por una pista indeterminada y a partir de ahí pues nada se autorreforzará el mismo con encontrar la pista y localizar más o menos por ahí van los tiros correcto hay varios apartados el primero lo de que puede rastrear a cualquier hora sí que sea efectivo eficaz no pero que puede si debe sí es decir que yo rastreo a cualquier hora no quiere decir que ese perro pueda obtener unos resultados que a otras horas podrían ser buenos y esos malos pero sí que me gusta que rastreo a cualquier hora vale luego yo suelo hacer siempre ya desde el inicio desde las primeras pistas curvas siempre desde el inicio es que ni siquiera para trabajo deportivo hago retas en principio vale entonces el perro se va a perder y tiene que encontrar si tiene una buena referencia olfativa y si se ha hecho bien el inicio desde cachorro el perro sabe muy bien resolver la pista no hay más que ver un cachorro cuando olfatea un gato si el gato no ha corrido mucho que va se pierde vuelve atrás se pierde vuelve atrás y lo vuelve a localizar que necesito gran intensidad y para tener gran intensidad necesito gran motivación que el perro se pierde para mí no te veo pero me escuchas entonces sigo hablando para mí es muy importante que el guía no se mueva del punto base en la formación cuando suelta el perro si no suelta va detrás pero cuando hacemos la suelta es que no se mueva de ahí con lo cual el cachorrito va a ir tirando va a haber curvas al principio ya va a ir recto va a volver para atrás y si lo retoma y lo hace correctamente acierta y si no se va para el coche ya haré otra un poquito más sencilla para que vaya acertando pero es que antes de llegar ahí ya ha acertado sobre una buena carga de olor sobre una buena toma de olor pero yo no le corrijo no voy a por él para que entre en la pista y todo esto no, no le ayudo nada, nada, nada si le ayudo es sin querer por eso estoy tan atento a si hay dudas lo suelto te voy a poner un ejemplo que es muchísimo más avanzado pero tú que sabes de perros lo vas a entender perfectamente yo llevo una pista para que discrimine izquierda al bueno derecha al malo si va para la izquierda y yo conozco la pista si tira para la izquierda voy detrás si va para el malo tiro la correa y lo dejo que llegue a la pista mala cuando llegue y se dé cuenta que esa persona no premia nada tiene dos opciones o volver atrás y rectificar o marchar para el coche cuando eso lo hace varias veces avanza unos metros vuelve para atrás y se va al otro pero necesita unas cuantas veces no si he dicho unas cuantas veces se ha metido la pata necesita bagaje para aprender eso pero lo que no hago es retenerlo y llevarlo hacia ese lugar no sé si te he contestado exactamente sí, sí perfectamente yo trabajo cuando trabajo la discriminación de olor trabajo un ejercicio parecido lo único que hago es o sea los figurantes los dejo los cagalavistas yo no sé cuál es el figurante y dejamos al perro llegar si el perro llega y es al figurante que no es pues evidentemente pues no hay un premio no hay un refuerzo no hay nada así el perro dice ah coño que me he equivocado y así poco a poco se va reestructurando los figurantes los pones a una distancia prudencial para que tampoco los vas a poner a 200 metros cada uno y cada uno tiene un poquito su forma de trabajar perdón a mí a mí lo que más me ha gustado de tu libro porque bueno aunque no lo pongo a la práctica si hay muchas cosas como digo yo que un buen allestrador tiene que tener una buena caja de herramientas para que nunca sabe en qué momento te va a hacer falta exactamente y entonces una de las cosas que me ha gustado en el libro que comentas es que sueltas mucho a los cachorros sobre este método de olor que utilizas sí pero mira incluso en discriminación que es lo más difícil que hay en los rastros yo suelo discriminar a cañón cuando te hablo de cañón hablo de 3-4 personas o las que vengan ¿vale? cuando trabajo discriminación de verdad pero cuando trabajo discriminación trabajo discriminación es decir ya tengo un perro formado en otras cosas porque a mí me interesa que los perros sean firmes en el rastro que enganchen una pista y que sepan que eso les va a llevar a donde quieran ese paso es muy importante bueno se me va la imagen pero sé que me escuchas sí entonces no te miro porque veo una cosa aquí que pone chus y nada más pero discriminación es más cuando trabajo con un perro con discriminación que para mí está en ese nivel hago muchas veces lo siguiente cuando coincide pasa un perro le complicamos un poco la vida no acierta y en la misma pista le retiramos y va al segundo es decir ya tenía la discriminación de los trazadores falsos y ahora tiene mayor un perro con un guía nuevo sobre un tramo de pista correcto esto lo suelo hacer cuando sé que el perro está listo cuando el perro deja de correr se para frena en seco vuelve atrás y empieza muy despacio a discriminar esa imagen me gustaría tenerla grabada para ponerla ahí porque en el momento que los perros dan ese golpe es que sabes que lo han dado para siempre una que tengo la imagen ahora mismo es Zucada Queda de Elisa si sigue por ahí esa perra estaba trabajando de discriminación y salía alocada como sale todo el mundo a ver si es este a ver si es aquel hasta que un día salen cinco personas por la pista dura de tierra una pista forestal dura de tierra y los voy dejando cada uno le voy indicando porque la perra va suelta entonces si va suelta a mí no me importa saber dónde están porque yo no me voy a mover de punto base la perra arrancó como cinco metros como un yank devorando la salida frenón seco volvió atrás bajó la nariz y empezó despacito con la colita así y a los que estaba mirando digo ya está es imposible que falle esta perra y efectivamente fue pasando el primero lo deja pasa el segundo estaba en el tercero en el cuarto donde sea es decir cuando ellos se dan cuenta cómo funciona esto ellos son los que tienen la nariz no nosotros entonces como no me siento competente como para llevar a un perro siempre y corregirle pues lo dejo que me lo enseñen solo ¿por qué no me siento competente? pues igual porque no tengo la suficiente calidad o lo que sea o porque también quizás pueda saber que si tengo que buscar una persona de verdad esa persona no me va a dar ningún tipo de pista solo el perro es capaz de rastrearlo esta es mi idea de esto y esto de dónde sale de los animales en estado natural que es como lo hacen mira tú sabes como nadie que los perros siguen por naturaleza las pistas frescas ¿vale? esto es lo primero que sigue puede haber una maraña de pistas que ellos se van a por la última por la más fresca y esto hay que quitárselo de la cabeza y esto es complejo pero hay que quitarse de la cabeza desde su perspectiva por ejemplo cuando un perro de caza lo lleva si hay muchas pistas se vuelve loco y pasan horas enganchados en un prado enfrascados en dar vueltas a las pistas pero cuando son veteranos ya no dicen no no a mí me interesa una cuando tengo el perro en ese nivel es cuando paso después a discriminación es decir si un perro siga una pista y que la siga bien fuerte fuerte cuando siga esa pista bien ahora que venga el mundo encima a mí me gusta hacerlo así me siento muy cómodo haciéndolo así los perros me lo están dando y los resultados están ahí y es algo que me hace sentir súper cómodo porque además me quita mucha presión es decir el perro no acierta tengo que ayudarle no, no tengo que ayudarle para nada y luego el placer de ir detrás evidentemente voy detrás de las correas kilómetros y kilómetros porque me apasiona ir detrás de un perro que va rastreando es una maravilla es mi forma a ti te pasará igual que igual que me pasa a mí y bueno y como le puede pasar a toda la gente que disfruta del rastro yo considero que de todas las especialidades de búsqueda que hay si no es la más difícil por lo menos la más compleja yo tengo dos yo tengo ahí una balanza y siempre digo esto es lo más difícil y es lo más fácil siempre en mi mente pienso eso estoy de acuerdo contigo porque es muy extremadamente complejo es cierto pero por otro lado digo es muy sencillo ¿por qué? porque el perro tiene la nariz y si puede lo va a hacer si no, no o sea, quiero que ese pensamiento esté ahí ¿sabes? para que me ayude un poco a sacarme presión también pero evidentemente desde ese punto de vista hay muchas cosas que mirar y muchas cosas que analizar y bueno considero que también que es de las más difíciles pero también de las que más se disfruta viendo trabajar un perro al menos es mi opinión al menos es mi opinión es mi opinión oye pues nada dime, dime cuando empecé a trabajar en la escuela de Antón que yo era un pipiolo un chaval con una perrita Aida de Vieques Coqui del criador y adiestrador Tony Lanzo que fue el primer referente gallego con diferencia lo que más me gustó siempre fue el rastro siempre siempre ya que me gusta la mordida yo si tengo un perro en casa y estoy formando yo le meto a morder yo estoy metiendo en el garaje de casa todos los días una perra a morder en el traje porque me encanta darle de morder pero sin embargo el rastro tiene algo superior y el rastro cuando haces pistas ciegas y llevas un perro que ves que te la sigue y llevas metros y metros y para aquí y para allá y te metes por un sitio y por el otro y a veces dices Dios mío estoy siguiendo un jabalí esto es increíble pues no sé hay algo especial la verdad que sí bueno Miguel Ángel pues muchas gracias no vamos a robarle más tiempo por si hay alguna pregunta más vale gracias Álex me alegro me alegro hablar contigo y que sigas disfrutando del rastro amigo un saludo un abrazo chao gracias hasta luego gracias Álex gracias le damos paso a Iván a ver Iván que lleva con un tiempo levantando la mano y luego tengo otra pregunta más con otro chico que ahora no recuerdo su nombre un momentito tener un poco de paciencia conmigo no sé si Iván se acaba de salir no estoy aquí está aquí hombre hombre Iván ah Iván estás ahí gracias Iván a ver a ver a ver un momento José Antonio esto es una anterrona vamos a ver si este chico abre la ventana este chico si abre la ventana de su casa y yo abro la mía y me grita ya está a ver el niño en el pueblo rastrada y yo la leo en el monte gozando pero creo que nos podríamos ¿qué tal Iván? bien bien aquí estamos pues venga para adelante si a ver yo veo que se ha preguntado mucho sobre el guía se ha preguntado mucho sobre el perro pero no se ha hecho nada de hincapié en los trazadores que es algo que tú haces mucho hincapié en los entrenamientos entonces me gustaría que dieras no sé algunos matices de cómo puede ser un trazador o cómo tiene que ser un trazador Iván dime que esta pregunta no está preparada por favor no 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 se me ocurrió a lo largo de escucharla no sé no sé no sé no sé es fundamental Iván es fundamental lo que acabas de decir el papel de los trazadores es imprescindible que el trazador sepa me acaba de aparecer otra persona aquí que no es Iván a ver si puede si Berna tiene por favor Berna puedes apagar el micrófono Berna que te estamos escuchando por ahí Daviditos vale a ver si puede volver Iván es muy interesante la pregunta que ha hecho Iván si la pregunta la repites tú si no sé si me está escuchando bueno Iván me va a estar escuchando supongo si si yo estoy aquí ah vale perfecto Iván si Iván dice la importancia de los trazadores es fundamental la importancia del trazador es fundamental por varios aspectos el trazador debe saber muy bien tanto en la formación como en la prueba vale el trazador en la prueba tiene que hacer el reglamento lo que le pide al juez el juez le dice tantos pasos camina hacia tal sitio para que entre ellos tomen sus medidas bueno eso para mí es complejo pero no tanto pero el trazador de campo es muy complejo porque si el trazador es bueno sabe qué perro va a venir detrás y sabe lo que puede y lo que no puede o no debe hacer aunque tú sabes es que Iván entrenando por favor que esto no está preparado porque esto va a parecer oye Iván entre ya nuestra pregunta vamos no sabía ni que ibas a estar aquí lo cual me alegra que esté bueno el tema es si a mí me gusta frustrar a los perros los aves es decir me gusta frustrar si no aciertan se van y se acabó y no hay ningún drama en nadie de nuestro equipo que diga mi perro no ha encontrado uy qué pasada es que no ha pasado nada porque es algo tan natural que no pasa nada pero si tú trazas para un perro que está avanzado o si trazas para un perro que está iniciando tú sabes muy bien lo que debes hacer entonces aunque yo te diga pues haz 400 metros y date vueltas y haz 4 giros tú sabes que llegas a una zona que para ese perro posiblemente sea demasiado complejo y no lo haces entonces el papel del trazador es fundamental en la formación porque te puedes pasar de sencillez o te puedes pasar de vueltas y no importa nada que te pases un día pero si eres el trazador que vas a trazar todos los días en un club y todos los días lo haces mal los perros van a ir fatal es decir en un grupo que hay perros avanzados hay trazadores avanzados con lo cual yo siempre sé felicitado y aprovecho para hacerlo un público tiene que haber gente buena que sepa lo que está haciendo este perro ya está avanzado él me ha dicho para allí pero le voy a pegar un giro y le voy a meter por otro lado porque le voy a dificultar bien hecho con el siguiente lo hago igual no o sea que el trazador sí es fundamental y es muy bonito saber trazar y saber hacer bien las pistas para los que vienen saber premiar al perro el papel del trazador después del trazado el saber premiar a un perro es fundamental saber transmitir al perro que ha encontrado una persona no toma un trozo de comida y vete a una pelota no estate conmigo me has encontrado volvemos juntos para el coche nos vamos hablando vamos jugando el tiempo que hay que dedicarle a ese perro el trazador es una parte imprescindible del equipo sí muy bien no sé si tienes algo más Iván no no era eso a medida que fui escuchando son cosas que repites todos los días y era algo que como cuando acabó la ronda de preguntas principales pues fue algo que me faltó pero por lo demás te lo agradezco mucho porque es muy importante sí totalmente estoy siempre muy agradecido a los trazadores porque aunque yo tengo un método que permita al perro avanzar mucho lo he dicho al principio de todo lo recuerdo perfectamente porque sé lo que pienso hay cosas que me equivoco de decir pero sé lo que pienso y es que por mucho que avance yo solo llega un momento que necesito gente y necesito gente diferente yo por ejemplo con mi sistema yo puedo trabajar discriminación porque con pasear por un camino que pase otra gente ya está que voy a necesitar gente para que el perro llegue a otras personas esté con otras personas toma tus olores cada persona tiene formas de caminar por ejemplo un compañero nuevo que es Marcos y bueno gente que tú que sabéis marcar tampoco quiero hacer diferencia pero son gente que sabéis lo que estáis haciendo a veces os pide intenta que el perro no te encuentre a veces os pasamos esa consigna vale ¿de dónde salgo? pues sal de donde te apetezco o de sal de tal camino intenta que el perro no te encuentre entonces ahí el trazador es donde empieza no solo a trazar bien sino a aprender yo recuerdo un trazador que es Marcos que es compañero nuestro que creo que está por aquí que la primera vez que le dije esto digo intenta que el perro no te encuentre llevaba muy poquitos días y se metió por una maleza tremenda no sé si tú me acuerdo me acuerdo bueno y digo joder Marcos tío es que esto te va a encontrar en cero coma y dice ya pero te costaba pasar y digo joder si me costó pasar creí que eras un jabalí pero sin embargo otras veces que dices intenta que el perro no te encuentre y no le encuentras porque tienen las herramientas suficientes para decir no pues ahora ya sé que voy a saltar un camino que voy a volverlo para atrás entonces el trazador es fundamental para hacer madurar un perro muy muy importante sí totalmente muchas gracias me alegro de verte hace tiempo que no nos vemos volveremos tan pronto nos llegan que podemos volver ahí estamos como bestias aprovecho para decir a pie del cañón en cuanto podamos muy bien estupendo muchas gracias un saludo Iván muchas gracias Iván un abrazo vamos a vamos a dar la última pregunta que ya llevamos dos horas de reunión muy interesante las que me gustaron mucho lo siento por la gente a mí me parece que llevábamos 20 minutos o media hora lo siento mucho por los que están al otro lado ahí o los que hayan estado vamos bueno hay un chico que se llama Jarga que está intentando hacer alguna pregunta le pongo silenciar pero no se silencia no sé si es porque habrá pagado su micrófono no es posible no puedo silenciar no puedo darle paso a Jarga a ver Jarga ¿dónde está? vale Jarga lo conseguí ya estás ahí Jarga hola ¿qué tal? hola Jarga hola Jarga bueno parece que se fue al baño o alguna cosa de estas a ver tiene algún problema con el audio tiene algún problema con el audio porque es una chica que está intentando hablar pero no se le oye súbete Jarga súbete el audio súbete el volumen lo tengo lo tengo lo tengo máximo ahora 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 yo lo escucho adelante Jarga ¿de dónde eres? vale bueno soy Jarga de la República Checa y bueno ahí empecé el rastro deportivo y aquí en España el Mind Training que soy una unidad canada de rescate también y mi pregunta es bueno quiero saber la opinión de rastro deportivo pasar a Mind Training para saber qué opinión tienes porque yo tenía una perra que al final ella combinaba pero ella hacía Mind Training aquí y bueno yo empecé de una manera libre porque ella iba a Mind Training lo tenía dentro era una perra de cruces y ya como solo confirmaba ¿no? el rastro cuando iba el rastro ponía así por abajo al suelo como confirmar que va bien y lo demás tenía la cabeza un poco más levantada cuando se ha ido un poco de rastro siempre ha vuelto cuando lo ha perdido lo buscaba todo tenía una manera increíble ahora tengo una cachora de pastor alemán negro también de mi país y tiene cuatro meses y yo empecé con ella con el deportivo claro es que lo que pasa es que en mi grupo hay unas opiniones que luego para hacer el Mind Training hay que volver atrás resetear el perro o no sé qué yo no estoy pero si va a tener la base no tendrán un problema cambiar como yo ¿no? te entiendo muy bien Jarka muy amable muchas gracias yo he tenido un perro que he vendido hace un par de años que le llamaba Checo porque su madre había venido en la República Checa era un perro excepcional yo te voy a dar mi opinión yo no tengo ningún problema cero problema en que el perro haga deportivo y haga otro rastro he tenido un perro en campeonatos del mundo que hacía 98 puntos en el campeonato del mundo del mundo no de mi casa ¿vale? en rastro y un mes antes trabajaba sobre los escombros en un derrumbamiento natural en Turquía ¿vale? tengo una perra en la actualidad Hula dos Orribas una perra excepcional no sé si tiene algo de líneas checas no estoy seguro tendría que hablar con el criador que es un experto en eso es una perra excepcional que ha hecho man trailing tiene dos años ahora ha hecho un nivel que llamamos avanzado una parte de él porque tenemos que pasar dos veces la prueba en superficie natural y en superficie dura ha pasado una vez en superficie natural y la estoy poniendo en rastro deportivo me gustaría hacer FH no estoy seguro si haré eso o otras cosas porque estoy haciendo más cosas con la perra es decir mi problema es cero ¿por qué? yo no tengo ningún problema cuando voy al trabajo nunca me pongo un bañador y cuando voy a la piscina no me pongo a tocar la guitarra es decir el perro debe saber perfectamente qué va a hacer yo lo que hago es que cuando hace man trailing en mi caso nuestros perros que trabajan con mi sistema y con mi grupo y con mi gente llevan un arnés y una campanilla la campanilla es un gusto personal esto se hace mucho en los perros de caza no me lo he inventado yo ni muchísimo menos yo no me he inventado casi nada algo creo que sí pero muy poquito seguramente y llevan ese condicionamiento toman el olor en un frasco cuando los perros empiezan el primer día que empiezan a hacer rastro deportivo el perro no lleva ningún condicionamiento de ese tipo pongo su correa por debajo de la pata y pongo una piqueta y ahí hago otra técnica que eso sería como he dicho al principio sería de otra charla diferente no he visto un solo perro en mi vida que por hacer disciplinas diferentes haya fallado los perros fallan porque nos les hemos enseñado correctamente lo que deberían de hacer o porque se pueden perder o pueden pasar muchas cosas en un rastro pueden ocurrir cosas pero no tiene por qué el perro en el mantral debe trabajar de una manera natural es probable que la persona que lo haya dicho pueda tener su razón basada en lo siguiente no lo sé porque no sé ni quién es ni me importa ni quiero juzgar a nadie pero si nosotros ponemos a un perro sobre rastro deportivo y le obligamos nos podemos haber quedado sin perro para el resto de nuestra vida esto sí es correcto es decir la vieja escuela de rastreo deportivo era muchas veces por obligación si no al principio que había unas motivaciones acababa siendo una obligación el trabajo entonces los perros aprenden que no pueden levantar la cabeza porque están obligados a hacer ese trabajo pero si el rastro es hecho de una manera coherente desde la naturaleza del perro no hay ningún tipo de problema yo invito yo siempre digo esto y al final pues hay gente que viene gente que no pero a mi casa se puede venir en verano suele venir gente y yo lo que digo a mi me gusta que se vea entonces yo tengo una perra ahora mismo que se puede ver que está haciendo eso vamos a hacer un rastro deportivo va a buscar clavos y puntas del metal vamos a hacer mantraling va en otra marcha y va en otro nivel el perro que acabo de vender para el grupo el malinois de Gerardo Stratterman estaba haciendo mantraling y estaba haciendo rastro con plaguillos y bueno en eso hay vídeos para ver y es cierto que y a un lado arriba es que digo también hay un rastro sobre superficie duras que se puede ver haciendo rastro más bien deportivo es una persona que va caminando por una acera y tiene que marcar objetos no es un perro que esté terminado no tiene buena técnica de marcaje pero ahí se ve que el perro no levanta la nariz ni una sola vez y ese rastro está entero ni una vez sin embargo con el otro vaya si levanta ningún problema yo estoy totalmente de acuerdo porque a mi me gustamos que el perro va natural como sea y lo que comentaste también lo de meterle cabeza a la bolsa yo estoy totalmente contra porque eso es para mi no tiene sentido yo empecé con esta empecé a hacerle unos ejercicios de olfato en grapa luego en el césped que es para mi lo mejor el césped tirando la comida por ahí bien y más o menos una semana así que está un mes y medio conmigo y el rastro empecé yo creo que es una combinación invento mío un poquito como tengo clavado de deportivo hace muchos años atrás pues yo empecé yo le pongo la prenda mía y encima lo hago con la comida porque es pequeña aún lo pongo encima de un trozo de comida y unos pasos más adelante también pero no a huella lo pongo ya entiendo como me da la gana unas confirmaciones y luego lo estoy separando separando más incluso le hago curvas también en terrenos diferentes de tierra camino todo y la prenda la rastrea quiere rastrear sí porque me gusta hacer lo difícil y luego lo compra más fácil en una real si me permites yo ahí sí que podría aportarte si te interesa que cuando agarras todo deportivo no pongas la prenda es una opinión mía era para que se acostumbra a olfatear la prenda sí entiendo te explico por qué porque una prenda es un condicionamiento muy grande igual que una piqueta es muy grande entonces yo no quiero que el perro dude si va a hacer deportivo o si va a hacer mantraling es cierto que ya llevas arnés y todo eso no 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 con el collar solo con el collar el arnés aún no estoy acostumbrado lleva con el collar vale pero yo yo voy a hacer el mantraling pero como no tengo figurantes y todo eso pues empezando ahora con el deportivo sí creo que ella ha entendido vale yo te entiendo perfectamente Jarca te entiendo si quieres una aportación de mi experiencia yo lo hago así o lo puedes hacer así en vez de una prenda una piqueta y tus manos en tus manos en el inicio ¿a qué se refiere? una piqueta es un palo que lleva un collarín como es con el deportivo como el deportivo un palo no una prenda ahí y ahí con tus manos no con tus pies dejas el rastro y luego vas marcando ya con tus pies para que el perro se pare en el inicio lo fundamental de un perro de rastro de cualquier rastro espero no meter la pata de cualquier rastro no estoy reflexionando mucho pero seguro que sí específico no genérico es la toma de olor la toma de olor si el perro toma el rastro azul sabe ir al rastro azul si toma el rastro verde pues va al rastro verde en su cabeza está el rastro verde ¿me explico? entonces en vez de dejar una prenda deja la prenda para man trailing y déjale libertad al perro libertad arriba, abajo déjale no es mi opinión bueno si quiero hacer deportivo otra referencia en el inicio distinta y si no quieres una si quieres tu olor con una prenda pues una gasa pequeña pero que no que distinga bien que vea las cosas y que diga toca esto hoy tocan objetos en el suelo y hoy toca seguir una pista y encontrar a una persona sí eso iba a decir que la prenda no voy a ponerla siempre que también yo me quedo cinco minutos en el principio y luego le pongo al final una prenda mía y la comida debajo como recompensa para que se hunde perfectamente y la pongo abajo sin decir nada pues eso porque yo digo estoy iniciando con ella y ya me ha sorprendido mucho tengo unos vídeos cortos y te ha sorprendido porque me ha sorprendido muy rápido de lo que va pero a mí no me sorprende nada a mí no me sorprende nada me alegro muchísimo que hayas entrado aquí con esto a mí no me sorprende nada porque tu perra ha aprendido de manera natural entonces ella sabe cómo rastrear a mí me sorprende cero es decir esto que estás haciendo es que le has dado libertad a la perra y los perros rastrean otra cosa es que yo estoy acostumbrada así y la perra que tenía antes que se me ha dado desgraciadamente hace poco era una máquina que te digo ella seguía ella tenía es como elegía su propia manera como quiere hacerlo lo que comentaba antes ella iba confirmando el hocico abajo como que sí voy bien y luego la cabeza tenía levantada o pateando o venteando pero iba bien y el ritmo tenía bueno y lo del perro lo que comentaste es verdad que eso es me costó bastante porque es bastante complicado aprender a leer perro y me costó bastante está cuando encuentra algo y empieza a mover todo el culo toda la culita súper contenta y cuando va pero ahora ya ya le puedes leer un perro ¿no? sí ahora sí bueno pues ahora ya lo lees para el resto de tu vida ya está esta es la grandeza de esto es decir pero da las señales diferentes pero hay unas hay unas señales comunes hay señales comunes en todos los perros lo que pasa es que a veces las manifiestan de forma sutil ¿vale? pero cuando aprendes a leer los perros aprendes a adivinar lo que piensan no estoy bromeando entre comillas entre comillas es decir hay cosas marcas muy sutiles si quisieras hacer un trabajo de investigación te diría graba el perro pásale un cámara súper lenta y te vas a dar cuenta donde el perro has advertido que se iba a perder y esto te lo da la experiencia en el ojo es decir tú ves que un perro va caminando una persona sin experiencia no sabe nada pero si eres un guía una guía un poco más experta dice mierda se está empezando a perder pero si aún no ha hecho señales ya ha hecho señales pero son muy sutiles es como las pequeñas señales de agresión o las pequeñas señales de distanciamiento hay unas señales previas que son muy claras hay que adiestrar el ojo para verlo entonces lo ideal es hacer mucho rastro y mirar mucho lo que está haciendo y dónde acaba esa consecuencia entonces aprendemos a anticiparnos entonces por eso decía que leemos su pensamiento entre comillas estamos pensando ostras este va a tender a levantar la cabeza o va a tender a hacer otra cosa es que la vez que me pasó con la antes que yo antes de que no sabía leerla entonces me pasaba que me daban unas señales pero muy muy pequeñas que yo ni me he fijado y yo seguía la perra por ejemplo iba no iba bien pero ella seguía como que iba bien y yo detrás digo y me dicen pero por ahí no va el rastro y eran unos pequeños hasta que no aprendí a leerla totalmente y lo que te comenté yo ahora cuando empezamos a entrenar a mí me da un poco miedo porque te digo en el grupo tenemos opiniones y yo digo a ver si me van a decir tú estabas haciendo esto con la perra y ahora tendremos que resetear y ahora qué de vista lo hacen así que va el figurante de vista a mí tampoco me gusta porque en el principio el perro sale corriendo detrás de la persona en vez de empezar a rastrear yo no soy quien para influir en tu grupo ni en tus formadores eso que vaya por delante no quiero hacerlo ¿vale? me estás preguntando estoy dando mi opinión pero la gente que se encargue del grupo ellos sabrán su finalidad yo hace mucho tiempo que he descartado eso de has hecho este ejercicio y ya no vale para mí vale todo excepto la fuerza en el perro la presión todo lo demás es válido incluso incluso un perro que ha recibido presión para personas que sepan lo que tienen que hacer pueden sacarlo de ahí estoy hablando de cosas muy serias ¿vale? pero eso vamos a dejarlo en una cajita y eso no se debe hacer jamás entonces el perro que no ha sido presionado a hacer un ejercicio no tiene ningún problema porque levante porque baje tienes que saber que si hace rastreo deportivo el perro no puede levantar la nariz porque te van a quitar puntos hay que entrenar hacer técnicas que sería otra charla para que los perros no levanten la nariz pero no por obligación sino por deseo y si haces mantel el perro trabaja de forma natural que lo hacéis así a la vista bueno los responsables de tu grupo son los que toman las decisiones yo eso no lo hago así pero es una cosa personal cuando yo por ejemplo digo alguna cosa que es lo contrario es como que ah vale pues si te los quieres hacer a tu manera pues no me pides ayuda ¿sabes? es que me da rabia porque yo por ejemplo puse unos vídeos en principio que grabé y ya tenía la crítica ¿no? es que estoy diciendo y yo digo es que como voy ahora es que me gusta rescate mucho y yo quiero estar dentro pero si luego no tengo este apoyo en vez de decir ah bien la perra muy bien valorar algo pero no a lo contrario entonces yo ahora yo sé que es el problema de mi grupo pero yo ahora estoy pensando cómo me lo voy a remontar cuando empezamos a entrenar porque mira hace años hace años se llevaba mucho que el perro de trabajo solo podía trabajar ¿no? y cuando hacías otra cosa fuera de ese trabajo se criticaba mucho en general no hagas esto que luego el perro tiene que morder y no va no el perro sabe cuándo va a morder si va a morder la manga si va a morder el pantalón si va a morder el objeto si va a pasear por la calle el perro lo puede aprender todo el tema es que el perro lo aprenda de forma natural pero de forma instintiva con un buen refuerzo y con una buena intensidad ¿vale? lo principal en cualquier trabajo bajo mi punto de vista es la motivación por eso estamos todos aquí hablando por la motivación tú no cobras nada por estar aquí yo tampoco José Antonio tampoco le ha metido muchas horas de trabajo para que todos estemos hoy aquí por ejemplo pero tenemos una motivación y somos capaces de hacer esto si el perro tiene la motivación nosotros le vamos guiando si tiene buena motivación va a tener buena intensidad si tiene buena intensidad va a aprender muy rápido lo que está sucediendo con lo cual yo no considero ningún problema ¿eh? personalmente vaya vale perfecto pues gracias digo yo al final por eso al final empecé también cuando tenía la operación yo seguía haciendo rastros yo sola cuando no tenía figura antes a mi propio rastro para esto no me hace falta figura antes si no lo tengo siempre es mejor rastrear aunque no sea perfecto que no hacerlo excepto que estés haciendo competición y necesites un reglamento que te exija eso pero si no siempre es mejor rastrear que no para cualquier perro claro muchas gracias me gustaría me gustaría algún día venir también para poder entrenar conmigo porque me interesa mucho este tema hace muchos años yo vivo en Galicia si alguien quiere información ¿tú dónde vives? yo uso en Castellón en Castellón me has dicho yo en Verano suele venir gente de todas partes a veces hacer algún fin de semana de entrenamiento como no son cursos ni son nada son como intercambios son como enriquecimiento y eso no tengo ningún problema con nadie a través de Mantra o de Miguel Carvajal en Facebook podéis entrar y hasta el día de hoy no le he dicho a nadie que no hasta el día de hoy así que para saber cómo me entero de algo ¿sabes? es que no es una cosa es un curso ¿vale? un seminario cuando tienes algo esquematizado y lo llevas a cabo y otra es gente que le apetece oye pues paso y me entreno y algo bueno pues a veces pues quedamos gente pues viene uno de Madrid otro de Asturias otro de Málaga donde no coincide y tal fin de semana pues hemos quedado por ejemplo pues semana que viene ¿no? me paso por ahí esto esto será pues supongo que pues todo va bien en julio-agosto seguramente si nos dejan he perdido de vista gracias Carca vale muchas gracias muchas gracias a ti gracias Carca gracias bueno pues la verdad Miguel Ángel nos hemos hecho exactamente dos horas y veinte no está mal si hemos trazado el rastro al empezar ahora ya tenemos que encima tienes claro yo dejé un rastro antes de empezar la voy a hacerlo ahora veo una chica aquí que no eres tú con una camiseta malva en una casa muy bonita con unos platitos ahí detrás vale 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 te veo otra vez ah es Cora es Cora vale ¿tienes una pregunta? no estaba escuchando quería comentar no sé si hay tiempo pero quería comentarle un poco el sistema que yo he hecho a ver si qué opina él y si lo conocía adelante por mí no hay problema vamos a preguntarle Miguel Ángel si tiempo Miguel Ángel ¿tienes un poquito más de tiempo o cerramos? si quieres hacer esa pregunta venga va vale mira escúchame tú eres la última venga mira con el último perro que tengo he iniciado un digamos un sistema nuevo desde el principio lo he creado así al perro creándole yo hago IGP no hago no hago búsqueda ni nada de esto y lo he construido de la manera que me pareció interesante por lo menos novedosa para mí y era construir el foco a continuación construir el drive en el objeto y después construir con comida la técnica en la pista simplemente en rectas muy cortas en rectas te hablo rectas de 40 pasos ya previamente hecho el foco y hecho el drive por el objeto o sea la locura por encontrar un objeto cuando el perro tenía más o menos unos unos 100 rastros hechos de esta manera quitaba toda la comida absolutamente toda la comida y dejaba al final el objeto digamos que por inercia el primero y el segundo rastro fueron bien los siguientes 50 rastros yo ya sabía que iban a ir mal pero yo no influía en el perro ¿vale? simplemente lo dejaba y esperaba a que él tomara la decisión de ir a a eso que le gustaba hasta que lo encontraran y automáticamente después de y lo he comprobado porque digamos que a mí me habían dado esos números y yo estaba soy de IGP digo madre mía la que estoy liando digo pero bueno yo no influía en el perro lo dejaba y cuando llegaba era la gran fiesta es verdad que me dijeron que después de X rastros el perro en un lado de su cerebro que lo tiene guardado hace click y sabe cómo encontrar por lo que tú le has enseñado de técnica con la nariz en la tierra cómo encontrar eso que le gusta y automáticamente te lo juro por Dios que yo lo he visto y es así el perro automáticamente mete la nariz se regula en la velocidad y lo encuentra y ya le podés meter ángulos rectas largas cortas cambios de terreno tal que el perro lo hace yo no sé si este sistema lo habías conocido y qué opinas de eso de esa manera de iniciar a un perro sí, sí, claro sí que lo conozco y lo habré hecho muchas veces me parece muy bien tú has hecho un patrón motor con la comida y has hecho un tipo de de orden y de estímulo sobre el rastro que va quedando ahí y luego has puesto una gran motivación que es hacia los objetos eso lo veo muy bien lo veo perfectamente quien tiene que verlo eres tú si los resultados son buenos no hay duda cuando alguien hace algo y funciona bien y no ha forzado al perro y le ha hecho daño está bien no hay nadie que puede decir que no está bien si el perro es en IGP y va huella a huella y marca los objetos bien quién puede decir que eso está mal no existe la persona que puede decir que eso está mal ¿vale? es el sistema que yo no hago actualmente pero sí que lo he hecho muchísimas veces eso que dices seguro que muchas con la comida y ahí yo retirar la comida de golpe no de retirar la comida de golpe sí ya te entiendo perfectamente sí han sido muchas pruebas te entiendo perfectamente he dicho que no iba a hablar de GP y no porque no me guste pero habíamos hecho un tipo de bloque para que esto no se fuera de madre ¿no? pero solo decir esto ya para terminar para mí hay un conflicto en la mente del perro cuando hay dos intereses solo este detalle lo dejo ahí ¿vale? más que nada para abrir otro hilo otro día no sé hay dos conflictos cuando hay dos intereses perdón hay dos conflictos es decir tengo el interés comida sobre la pista y el interés objeto tengo dos conflictos que resolver entonces para mí eso ha sido algo importante que yo he tomado medidas sobre eso y hasta ahí porque pero si te va bien no necesitas mi ayuda porque te está lo estás haciendo bien ¿cómo era tu nombre? Cora 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 encantado muchas gracias gracias Miguel Ángel gracias a ti hola José no sé si se ha ido el moderador por ahí ¿me escuchas Miguel Ángel? sí perfectamente ahora sí vale perdonad que sepáis que Miguel Ángel venía aquí en este mes de abril íbamos aquí a Tutonca Cordó aquí a Valencia a la Coración de Godelleta veníamos a venía a hablarnos del rastro venía a trabajar con nosotros especialmente como somos un grupo de IGP pues venía a darnos algunas ideas algunas claves ayudarnos a mejorar en nuestra disciplina y no pudo ser por el problema del coronavirus con lo cual para la próxima vez que venga también abriremos un espacio en este seminario no solo para los dirigentes sino también un poquito para el mind training creo que podrá ayudar creo que tendrá tiempo para ayudarnos a todos un poco con lo cual con muchas ganas de que vuelvas por aquí o que vengas Miguel Ángel gracias a todos los participantes que habéis enriquecido esta reunión hablemos de rastreo con Miguel Ángel Carrajal un placer ahí tenéis un libro para comprar y disfrutarlo también tenéis sus redes sociales como os ha dicho a todos y si todo sale bien y me puedo descargar esta grabación pues la colgaré en el grupo de Entrenar tu carro en casa para que más gente que no ha podido asistir o que no le funcionaba bien la cobertura los altavoces pueda ver tranquila otra vez desde su casa para la semana que viene probablemente tendremos seguro tendremos otro otro gran profesional que no os voy a decir quién es que habrá de otro tema diferente y bueno seguimos pasándolo bien en este confinamiento Miguel Ángel muchas gracias por tu intervención gracias por tu tiempo gracias por tu profesionalidad por tu amabilidad y por la pasión que has dedicado a este ratito muchas gracias Miguel Ángel muchas gracias a ti el día que me has llamado me quedé un poco descolocado porque no es mi medio no es donde yo me siento cómodo me siento más cómodo cuando está la gente con su perro en la pista y vamos a trabajar uno detrás de otro la gente que ha trabajado conmigo lo sabe muy bien y si vamos a un curso a mí el tiempo para comer me parece siempre largo porque estás de verdad metido concentrado y es estupendo ese es donde me siento a gusto trabajando pero tengo que decir que me he sentido muy a gusto muy a gusto desde el principio quiero agradecer mucho a todas las personas que han sido muy respetuosas en sus intervenciones en todo y muchas gracias a ti por haber con todo el bagaje que tienes y toda la gente que conoces pues haber contado conmigo estoy muy agradecido así que nada un placer muy amable gracias Miguel Ángel lo volvemos a repetir si es necesario bueno chicos gracias a todos vamos a a despedirnos y nada para la próxima estamos atentos un fuerte abrazo a todos gracias por estar ahí un abrazo chao 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 Gracias.